Bastante fuerte, incluso están trasladando pacientes desde otras ciudades hasta Caguayaquil. Mira. Hola Jorge Godoy, amigos, saludos desde Antofagasta. ¿Cómo estás, Aliaga? Bien. Todo bien, muchas gracias. Para los que no saben, la ciudad que está al norte de Santiago, ¿cuántos kilómetros estamos, Jorge? ¿1.000? 1.400 kilómetros. 1.400. Bueno, les vamos contando primero yo, y después dejo a Kay, bienvenidos a otro conversatorio. Este es el conversatorio, corrígeme Kay, número 11, ¿no? No, este es el 13. 13, mira, el número 13. Llevamos 13 sábados sin interrumpidos, reuniéndonos, juntándonos, compartiendo, con la idea de que en un esquema distinto a lo habitual, algún amigo, alguien que le guste la docencia, vaya compartiendo sus conocimientos con la gente joven y con los no tan jóvenes. La idea de estos conversatorios es que los residentes tengan la posibilidad de interrumpir la presentación, de pedir que se les refuerce algún concepto, de poder incluso preguntar cosas no necesariamente tocadas en la presentación, pero que tienen alguna duda, y que las personas no tan jóvenes y que quieran hacerlo, lo hagan a través del chat. La idea es que el micrófono sea para la gente joven, y los que tengan algo que comentar o sugerir pueden hacerlo en chat. Al final de la presentación, que hemos visto generalmente duran una hora 45 a dos horas, todos van a poder abrir el micrófono y comentar y compartir alguna impresión. Somos 70 participantes. La 11.3. Podríamos esperar hasta las 11.5. Sí, esperamos unos dos minutitos más. ¿Qué hay algunas cosas que decir? ¿Algunas noticias? Dentro de los conversatorios la verdad es que vamos bastante bien. Se han mantenido todos con harta convocatoria. Diferente un poco según los temas. Temas a veces más específicos tienen un poquito menos, pero nos va bastante bien. Hemos recibido súper buenas críticas. Les recordamos que van quedando los videos en nuestra página de YouTube, Reciped Chile, por si los quieren revisar después, más adelante, cuando empiecen a volver los exámenes y esas cosas, a ver si alguien quiere repasarlo de ahí. Yo creo que todos vamos a volver a estudiar de estos conversatorios. Y estamos tratando de definir los temas un poquitito más anticipados para poder hacer los flyers y promocionarlos con un poco más de tiempo, como lo habíamos estado haciendo las últimas veces. Así que vamos bien. La próxima. Recordar que en este conversatorio vamos a... Te silenciaste, Pili. Ahí sí. Que en este conversatorio vamos a volver a la modalidad que tuvimos hace dos conversatorios. Vamos a hacer este sistema de preguntas y de votación. La idea es que cuando salgan las preguntas, tenemos 30 o 40 segundos, vayan respondiendo. Y de ahí vamos a ir comentando también si es que hubo más votación de ciertos temas que finalmente no era la respuesta adecuada y ahí vamos a ir conversando. Pero la idea en el fondo es eso, que vayan interrumpiendo. Y si por X motivo acá nos alargamos y son la una a la tarde y vemos que nos queda mucho por conversar, ahí volvemos a planificar los conversatorios y esa es la idea de... De en el fondo no quedarnos como con ciertas dudas, sino que podemos seguir adelante largo y tendido. Tenemos conversatorios para todo el año. Sí, y difúndalo entre los otros residentes. Yo creo que es un espacio distinto y que es virtuoso y que permite, como digo, ir despejando dudas e ir construyendo conceptos nuevos, ¿no? En conjunto de lo que pensamos entre todos. Y si no tenemos y no llegamos a algunos acuerdos, bueno, puede surgir de aquí, por eso hay muchos residentes, hasta trabajos que permitan responder nuestras mismas interrogantes. Y también es bueno conocer lo que se hace en los otros países de Latinoamérica. A veces tienen tips, tienen trucos o tienen implementos que podríamos quizá conseguir para nuestro hospital. Así es, eso también ha sido súper enriquecedor. Así es. Pero ojalá que más residentes se vayan sumando. Somos 82 participantes. Desde el chat, mandan saludos desde Lima, Perú, desde Villahermosa, México. Está también Silvia, que dice que es instrumentadora del Garrahan. ¡Qué bien! Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Viene Marcela? ¿Nos va a acompañar Marcela? Marcela nos invitó a todas nosotras para que estuviéramos en esta charla, porque probablemente nos incorporemos, creo que nos dijo. Sí, les cuento de que ayer, este es un espacio docente y nació así, y como les decía recién yo a Kay y a Pilar, que son las jefas del grupo de residentes de cirugía pediátrica, este es un espacio abierto a la docencia. Y conversé largamente con Marcela, y recién con Carlos, que son dos personas muy abiertas a la docencia, con ganas de enseñar, y espacios libres para conversar y sin tanta estructura, creo yo que tenemos que cuidarlos entre todos. Y esto se está transformando en un espacio que justamente pretende eso. Entonces, he invitado a Marcela a que nos apoye con conversatorios, recién he invitado a Carlos también, y vamos a ir creciendo en una familia de expertos, por ahí recién invía a Harry, que también sin duda va a poder aportar, y todos podemos ir sumando esto, ¿no? Que lo único que pretende es ir dejando una pequeña huella, un pequeño mensaje en los cirujanos más jóvenes, y así nuestra especialidad va mejorando. Yo creo que eso es lo que nos motiva a todos. Que todos aportemos un poquitito para que en cinco o diez años más nuestros niños se vean favorecidos. Y es por eso que ayer hablé con Marcela, y es un placer que estén ustedes por aquí. Así que, de hecho, les adelanto, el próximo sábado, Marcela Bailes nos va a hacer un conversatorio, porque estas no son conferencias, repito, vamos a conversar sobre patología anexial. Así que, si se suma Marcelita, ella misma nos puede hacer un trailer, un adelanto de lo que vamos a tener el próximo sábado. Somos noventa personas. Siendo las once ocho. Exacto. Podríamos partir. Hoy día tenemos de invitado al doctor Melo, que es un gran cirujano, un muy amigo del doctor Godoy, como decía antes, pero sobre todo un gran cirujano, ya sea a nivel de Colombia, también a nivel internacional. Él ha preparado este conversatorio que nosotros le pusimos aquí, este colego, en tips y controversias. La idea es poder generar discusión, poder aprender. El video lo que nos comentaba el doctor es que principalmente son ciertos tips y la mayoría va a ser video, cosa que nosotros, en este minuto de los residentes, estamos un poquito menos del área quirúrgica, que hemos visto un poquito desfavorecida, pero con estos videos claramente vamos a ir aprendiendo. Como dijo el doctor Godoy, antes tengan la confianza, si no entienden algo, si tienen dudas o lo que sea, abrir sus micrófonos, preguntar. Esto está enfocado para los residentes, o sea, tendría, en el fondo el enfoque es para los residentes actualmente, y si hay algún senior, como le hemos puesto, puede también ir aportando o ir preguntando por el chat, ahí vamos a ir leyendo los chats. Así que desde ya, muchas, muchas gracias, doctor Melo, y dejamos a estos 95 participantes para usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias al grupo de residentes de Chile, a Juanito Godoy, que me invitó a esta presentación. La charla está dividida en dos partes, realmente. Una charla inicial que es de la patología como tal, es más un enfoque de diagnóstico, de estudio, exámenes, de esta información del tema, el quiste colédoco. Y una parte segunda o final, es técnica laparoscópica, trucos, tips, y muchos videos para que compartamos y podamos discutir el tema. Partamos con qué es el quiste colédoco, realmente. El quiste colédoco, ¿por qué se produce realmente? ¿Cuál es la causa de que lleva a que esto se produzca? Hay muchas teorías al respecto, algunas no muy claras, otras en discusión, y es, las más cómodas son el reflujo, el disturbio que hay en el flujo biliar pancrático. Ese reflujo, ese disturbio del ambiente biliar y pancrático, lleva a que haya dilatación de la vía biliar. Eso lleva a que se dilate la vía biliar. Es una teoría muy discutida, pero es quizá la más aceptada. Esta teoría es la teoría de la formación del intestino, el cual no se dilata demasiado en el lumen y forma el quiste como tal. Es la teoría de displasia del páncreas, donde está formando a la cuarta semana de digestión, el cual el tejido pancrático se forma en forma anormal que produce una dilatación del flujo biliar hepático común. Eso es discutible, pero es lo que se tiene a la mano como teoría de cualquier quiste de colecto, realmente. Ahora, al nuevo del diagnóstico prenatal, ¿se puede el diagnóstico prenatal de quiste de colecto? Sí, por supuesto que sí. Generalmente es ecográfico y sobre las 15 o 20 semanas de gestación, ya se ve la vía biliar en la que se dilata generalmente el hepático común o la vía biliar intrahepática. Con la clave para el diagnóstico, verificar que ese hepático común continúe hacia el colólogo como tal, se dilate. Y en el tiempo, en el seguimiento, veremos que esa persistencia constante lleva el diagnóstico prenatal de quiste de colecto. Para muchos niños se hacen asintomáticos, otros podrían nacer sintomáticos por grandes quistes, son decisiones al respecto según el tipo de quiste o el tamaño de quiste realmente. El diagnóstico se hace a partir de las 15 a 20 semanas, el diagnóstico prenatal, por vía ecográfica o por petoresonancia incluso. ¿Cuál es la clínica de quiste de colecto? Esa es muy variedad realmente. En la clínica, hay una triada de quiste de colecto que es muy conocida, son tres síntomas y síntomas, un síntoma, es el dolor abdominal, es muy difuso, es muy localizado, puede ser sordo, lento, eso es el interés, es la subclínica, no muy marcada, es una masa que es palpable. Eso lo vemos en niños mayorcitos, niños de 2, 3 añitos, que vemos que se quejan del dolor y están itálicos, le palpa la masa para el hablante. Esa imagen clínica, pensar en quiste de colecto, eso es lo más importante, sospecharlo a esas edades. Ellos de entre los 3, 4, 5, 6 años, con esta patología. Pero no siempre se presentan así, hay pacientes que debutan de otra forma, son pacientes que debutan con intericia y fiebre, con polangitis, van a hacer la ecografía y ven un quiste de poledro. Yo he visto pacientes míos con pancreatitis aguda, con el quesil biliar incluso, estéricos totalmente, estéricos, hemos estabilizado, hemos hecho el diagnóstico y luego lo hemos operado. He tenido casos de perfumbre de la biliar, por supuesto, en la época pasada a la paroscopia, incluso ahora, ya recientemente también tengo un caso de perfumbre de la biliar, que debutó como un abdomen agudo. Pensamos que era una apendicitis, complicada con peritonitis. Vamos a ver, era un quiste de colérico perforado. Ahora, si no se da el diagnóstico, esto puede llevar una cirrosis, llevar una cirrosis, si hay acidos tardíos, incluso si se llega a la edad adulta, la edad adulta, adulto mayor, el anciano, después de terminar en cáncer. Modernamente, muy variada la clínica del quiste de colérico, puede tener incluso complicaciones. Creo que aquí vamos a pasar una preguntita, para que ustedes voten, sobre esta pregunta. No sé si hay alguna pregunta al respecto, algún comentario. votemos por favor. Ahí vamos con la primera pregunta. A mí me apareció la respuesta, ahí sí. Ahí se están completando. Doctor Melo, buenos días. Una pregunta. En su experiencia, ¿qué porcentaje de estos pacientes presentan esta triada? ¿Es frecuente? ¿Es poco frecuente? La triada, la triada clásica del quiste de colérico, y uno la ve en ellos, no, 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 niños grandes, de tres años, cuatro, cinco años, en el cual el paciente se queja de dolor, está hitérico. Tiene pacientes que han debutado incluso con pancreatitis, hitérico totalmente. Vamos a hacer el estudio ecográfico, vemos la, la más equística del colérico. ¿Veamos cómo ha sido la votación? ¿A qué hora de año de edad? 50%. La verdad que esto es muy discutible a qué edad operar un quiste de colérico. Veamos más adelante, el quiste de colérico se puede operar a diferentes edades, realmente. Tiene que ver con la clínica. Un paciente sintomático, al menos se opera antes del año de edad, los seis meses, los tres meses, es el promedio realmente. Un paciente sintomático, recién nacido, podría esperar operarse después de los tres meses, por ejemplo. Todo depende del tipo de paciente, también. Digamos. En cuanto a estudios, estudios, para ser diagnóstico de quiste de colérico, un variado realmente. Un variado. Es mucho lo que hay para, para estudiar y para discutir. Damos aquí una pregunta que quiero que la respondan antes. En cuanto al tipo de diagnóstico, ¿se la ven ahí? ¿Se ha llegado? No, aún no se ve. Ahí va. Ahora sí. ¿Cuál es el estudio ideal para la enseñanza de quiste de colérico? ¿Hay alguno estudio que te llama la atención? ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Qué considero yo y qué pienso yo realmente en cuanto al diagnóstico de quiste de colérico? El estudio ideal es la resonancia. ¿Qué pasa? No siempre dispone de resonancia en nuestros sitios de trabajo. Estábamos en veredas o en el campo o en tales de un nivel apropiado, pero ¿cómo sería ese colérico? Una ecografía, por lo menos. Era el estudio inicial para empezar. La ecografía de vidas biliares Otros estudios se puede hacer, pero son estudios muy invasivos que representan mucha irradiación. CEPRE o CEPER es más de adulto, pero es un dióxico invasivo que puede llevar a complicaciones incluso a pancreatitis. Y en cuanto a la ecografía, aquí está. Nos muestra la viabilidad dilatada en todo el conjunto común dilatado y la viabilidad estrepática y estrepática también puede estar dilatada. Y la vesícula generalmente no está muy dilatada, no tiene paredes engrosadas, no tiene paredes normales. Incluso puede tener cálculo. Incluso la ecografía nos puede mostrar cálculos en la viabilidad dentro del quiste. Es una recomendación de un nivel 1 realmente que es muy importante para tener en cuenta. Y hablamos de la tomografía. Esta tomografía nos muestra los productos biliares dilatados, quiste gigante como en este caso. Aquí mostró quiste acá. Vemos la viabilidad es ligeramente dilatada en esta tomografía. Aquí vemos el ecodeo con parte de la viabilidad dilatada. Pero irradia, hay irradición importante y eso es lo que quizás es lo que esta técnica no sea la más apropiada, pero lo que os decía antes. No siempre tenemos la mano con la angiografía, pero con la angioresonancia. Entonces, nos apoyamos en el TAC como parte del estudio. Ahora, el TAC se puede hacer con reconstrucción interdimensional y mostraron mucha información. La CEPER, ya lo dije antes, es muy invasiva para la pediatría. Requiere equipos especializados, equipos de CEPER bilimétricos y no siempre disponemos de ello. Nos muestra dilatación de la viabilidad e incluso nos podemos hacer intervencionismo, abrir el cíter de ODI y hacer más claridad e inyectar sustancias para poder ver la viabilidad intrahepática mejor, pero puede llevar a complicaciones, a pancreatitis, a colestasis, incluso a colangitis. Por eso, la dificultad con la CEPER en pediatría usa mucho en adultos para diagnóstico de estas patologías biliares. Bueno, la colangitis es quizás el estudio más ideal que tenemos para hacer diagnóstico de gestión colédica. Esto nos muestra una imagen mejorada de los puntos intrahepáticos y intrahepáticos. Por supuesto, nos muestra un individuo pancrático. En muchos casos, una desgazada, se ve el punto pancrático incluso. O sea, da mucha información la colangiosas de resonancia. Hay que saber interpretar. Después, como decir, no lo sabe interpretar. Un pero, que es recién nacido. Con el canal común es muy corto, puede dificultar el diagnóstico de coledo. Vemos estas imágenes acá abajo. Imagín, ya hay quiste, este no es muy grande, este quiste, aquí vemos aquí, grande, aquí se ve la vesícula. Acá vemos el quiste de colo, que tampoco es muy grande. No sé, a mí me han llegado quistes gigantes, como este, por ejemplo. Este es un gran quiste, un de tres meses, lo operamos recientemente. No tiene la vida intrahepática. Se pensó incluso en carol, y se pensó incluso aquí vemos la colangiosas de resonancia. Este es un gran quiste de colo. de colo. Son aquí. Voy a ir la intrahepática, ligeramente dilatada, que no hay mucho tampoco, pero que mantiene el monstruo. Ahora, la ventaja de que se cologe y la podemos hacer también. doctor, no se está escuchando muy bien su audio. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Gracias. Este es un de las resonancias de acá, ¿cómo se va a hacer? O, hay que enviar que está ligeramente dilatada, lo ven ahí, ligeramente dilatada. En esta realidad, es un psicológico grande, gigante. Este es un sistema que no se ve acá que había un de pancéticos. En esta reconstrucción que vemos aquí, vemos que el patrón lo ven aquí, es anti. estamos girando la imagen. De aquí abajo vemos el movimiento y el pancéticos. Vamos de la vuelta, vuelta a la imagen. Carlos, estás con problemas de audio. ¿Puede ser tu banda ancha? Es que no es que es entrecorte, sino que empieza a sonar bajito. Claro. Por lo menos, sí, no es que esté entrecorte. Acércate un poquito más. Acércate. Oca. Eso. Oca. Entonces, como les decía, si ves el hepático común dilatado, aquí lo ven. Vemos acá abajo la unión biopancrética estrecha, niña. ¿Ven aquí? Esta es la vesícula. Estamos hablando de vuelta a toda la... Este estudio es importante. Es la guía japonesa de Kiste de Colédoco. Hay que leerla, hay que investigarla. Es de 2017. Puesto que te da las pautas para diagnóstico, tratamiento, manejo de Kiste de Colédoco. Mucho de lo que muestro aquí en cuanto a guías y a directa atención y de recomendaciones son basadas en esta guía japonesa. Doctor, aprovecho de interrumpirlo con una pregunta que hay en el chat. Pregunta Daniela Chacón. ¿Cuál es su recomendación en pacientes con diagnóstico prenatal que son asintomáticos? ¿Hacerle seguimiento hasta qué edad? ¿Ecografía cuándo? Aquí tengo esta pregunta que es la de la cirugía. O asiste sintomático, no importa la edad, con intericia, yo con difusión hepática que se puede corregir, con hemorragia intracraniana, con fibrosis, con cirugía hepática hay que operarlo pronto. Todo el crinio no se va a complicar, no importa la edad. Pero en resonación en general, nace asintomático, se operan primero los tres meses, los tres y seis meses. ¿Cuándo el diagnóstico es temprano? Ahora, no hay datos que se llaman de cuándo operar un crinio colórico, pero deben operarse, todos. ¿Por qué? Por riesgo de cáncer, riesgo de cáncer. Eso es lo más importante. Todos deben operar por riesgo de cáncer que se produce tardíamente, por supuesto. ¿Otra pregunta al respecto? ¿Otra? Sí, doctor. Una pregunta. Muchas veces cuando hacen la ecografía no nos dicen si está dilatado o no el colérico, sino que simplemente nos colocan los diámetros. Entonces, ¿qué diámetros debemos considerar para decir que está dilatado o no en este caso el colérico? Una pregunta. No hay conceso realmente en cuanto al diámetro. Esto depende de la del niño. Un colérico de un recién nacido es un colérico que tiene 2 milímetros, 3 milímetros de diámetro generalmente. Ahora, un colérico que crece más de 7, 8, 10 milímetros es un colérico dilatado de un recién nacido. Dilatado y hay que poner cuidado. Por eso, sin álceos prenatal hay que hacer en el tiempo ecografías periódicas y al nacer ecografías y si hay dudas repetir la ecografía y si hay dudas pasarla con la angioresonancia. Esa es mi recomendación. Pero, en general, los colérico por encima de 10 milímetros son patológicos. Realmente, hay que investigar qué pasa. Hablemos de litiasis en quistes de colérico. Es frecuente, por supuesto. En teatría hay que hacer un 18% da litiasis en quistes de colérico y debutan con colangitis o con pancreatitis a los pacientes. No tan complicado a muchos de ellos. En adultos es más frecuente, hasta un 24% el quiste de colérico. Por todo cuando no se analiza tempranamente el quiste de colérico. El tipo de cálculo. ¿Cuál es más frecuente cuando el quiste... El cálculo. El cálculo es de bilirubinato hasta un 58%. El colesterol es muy bajito la incidencia realmente, un 6% y los mixtos un 25%. El cálculo más frecuente es el bilirubinato para tener en cuenta. En cuanto a la pancreatitis, en adultos va hasta un 56%. Realmente es muy alta. Estos pacientes adultos muchos tienen trastornos en la unión bilirubinato pancreatitis por eso debutan con pancreatitis muchos de ellos incluso crónicas. En teatría se apoya hasta un 23% la pancreatitis como tal. En cuanto al diagnóstico que este colérico quisiera hablar sobre la clasificación de Todani. Es la más común la más utilizada. Hay muchas clasificaciones creadas por muchos japoneses muchos asiáticos y son variantes de esta realmente. Pero esta es la más importante la más conocida y la que usamos en la práctica para definir el diagnóstico incluso para definir el tratamiento. Cada quiste de estos tiene una forma distinta por decirlo así de manejar. Hay controversias en cuanto al manejo en muchos casos pero no se puede consensuar. Por ejemplo la más frecuente es la tipo 1 es la tipo fusiforme en cual vemos que todo el quiste se dilata completamente y la biblia intrahepática está normal o apenas dilatada como vemos ahí hasta un 85% de frecuencia. Voy a decir la incidencia de la tipo 4 la tipo 4 tiene dos tipos la tipo 4 en la cual la viabilidad intrahepática se dilata parece un calor incluso se dilata es una forma frustra de que se colore este tipo 4 la tipo B en la cual la vía intrahepática no está dilatada o está mínimamente está casi que atrófica por decirlo así es una forma que el quiste de colérico es una forma muy común hasta un 20% y requiere unas condiciones especiales en cuanto a la cirugía que venimos más adelante cuando toquemos el tema de cirugía. Aquí la tipo 2 es la tipo el quiste el colérico ocele o sea la inicia del quiste del colérico y es quizás sencillamente fácil de manejar pero fácil de diagnosticar tiene una baja incidencia realmente un 2% está acá que la el colérico intraduinal o intrapancrático tampoco es poco frecuente realmente y la última parte de la enfermedad de caroli que está acá en el cual vemos que está dilatado todo la vía intrahepática dilatada e incluso la vía intrahepática es normal lo vemos aquí esta es la enfermedad de caroli por decirlo así bueno hablemos un poco de la cirugía como tal quizás hagamos otra preguntita que me gustaría hacerles que es sobre el tipo de cirugía no sé si hay una pregunta ahí qué sirvió hacer en quiste de colérico hay discusión en todas partes sobre qué es mejor un hepaticodinostomía un hepaticodinostomía una derivación externa una citogastrostomía su opinión comentario entonces si alguien quiere comentar algo antes de que yo lo haga por ejemplo doctora hay preguntas en el chat no sé si quiere que se las comente el doctor Godoy preguntó si es que usted operaría sin una colangiorresonancia solo con una ecografía y qué rol tiene en la colangiografía intraoperatoria hoy en día hoy en día hablo de hoy en día yo tengo a la mano la posibilidad de hacer colangiorresonancia para mí es importante tenerla en la mano el último parte que me llegó es un diagnóstico de enfermedad de caroli porque en la cual vieron el hepático común dilatado el colórico dilatado y la biblia intraepática dilatada hicieron un diagnóstico de caroli hicieron hasta tomografía al paciente incluso hicieron colangiorresonancia pero uno realiza la colangiorresonancia y eso no es un caroli es un psicológico fusiforme por eso para mí es importante hoy en día la colangiorresonancia ver el diagnóstico del quiste colórico y ver el tipo de quiste colórico y tomar decisión realmente es importante la colangiorresonancia para mí hoy en día en cuanto a la votación vemos que todo se incluye por la patoginostomía es quizá la técnica tradicional clásica que se ha hecho durante muchos años es promovida por los asiáticos por los japoneses por los chinos pero incluso los vietnamitas o los de esa área la hacen pero no es la única que se hace la hepaticodonostomía muy antigua muy vieja que se hizo abierta hace muchos años pero se rescató con la laparoscopia hace unos 15 años o 18 años se empezó a hacer la hepaticodonostomía la laparoscópica ha ganado un boom muy importante en los países occidentales en Latinoamérica sobre todo en Vietnam hay precursores a esta técnica como el doctor Naguyentang quizá el que me inspiró a hacer esta técnica lo vi como lo hacía y vi como sus resultados la verdad que hay discusiones en qué técnica es mejor o cuál hacer ambos tienen resultados muy parecidos en cuanto a a estenosis a filtraciones y a rutas a largo plazo hay cosas puntuales que vamos a decir más adelante sobre cada técnica pero ambas se emplean realmente bien derivación externa alguien puso aquí que hacer derivación externa se emplea así pero pero en ciertas cosas puntuales van a ver un video que les voy a mostrar más adelante sobre el perfil de que se coló de alguna derivación externa es una derivación de rescate inicial que no es tratamiento de que se coló de nuevo en estos casos esto es mía se usó por muchos años se derivaba la vesícula hacia el exterior se derivaba la vesícula al 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 dodeno al estómago pero no digas que hoy en día se han abandonado realmente hablando de la cirugía como tal la cirugía la paroscópica antes de avanzar hay una pregunta de diagnóstico respecto a cómo diferenciar una trecia de vía biliar quística en un recién nacido versus un quiste de colédoco buena pregunta buena pregunta en esta clasificación esta forma frustra de quiste de colédoco vemos que la vía biliar es muy fina pero el quiste estaba dilatado esto es un quiste de colédoco pero hay formas quísticas de la vía biliar intrahepática formas quísticas de la trecia de la vía biliar en el cual la vía biliar intrahepática está dilatada pero la extrahepática es muy filiforme muy filiforme a veces uno se queda con la duda si era una trecia o era un quiste de colédoco y te digo la verdad tengo un caso que lo voy a mostrar ahora al final y lo que hice y me van a a dar sus opiniones el paciente hoy en día está curado yo me lo imaginé como un quiste de colédoco de forma frustra pero puede ser una trecia de miliares como dice intrahepático y extrahepático pero a veces es difícil el diagnóstico realmente al respecto la diferencia es que el paciente con tres miliares generalmente progresa rápidamente en la trecia obstructiva durante las 4 8 semanas el psicólogo puede que no puede que sea psicomático por muchos meses por años y de repente debutar con una colangitis esa es la diferencia realmente la trecia de miliares hace intericia progresiva con estación progresiva que va empeorando y hay que hacer diagnóstico hay que apoyarse en la colangio con la ansia la trecia podemos hacer ecografías que se llama un ecografista experto buscar el cinto de la cuerda triangular en el cual se ve una fibrosis en la ecografía en la placa biliar hice esa imagen de cinto de la cuerda triangular de fibrosis ecográfica es diagnóstico de la trecia de miliares que no lo muestra el quiste de colédoco no es distinta realmente o sea la trecia de miliares a veces es un poco en cuanto a diagnóstico pero también podemos apoyarnos en la colonia de resonancia la trecia de miliares también con la eco yo lo que podría acotar es que la presencia de posiciones amarillas teñidas frente a una lesión quística en un recién nacido es bastante decidora en términos que es muy probable que sea un quiste colédoco y no una trecia ya aun cuando todos hemos tenido algunas atresias o pacientes que evolucionan a una trecia y que definitivamente al comienzo tenían deposiciones teñidas tenemos atresias que tienen deposiciones teñidas objetivadas durante el primer mes y después empieza a aparecer la acolia pero ahí hay una pista ¿no? o sea una lesión quística con acolia franca desde los primeros días de vida lo más probable es que eso sea una trecia de vidas viviales quísticas sí algo de la teoría calaparoscópica esto la verdad que hacer la paroscopia en quisecológico requiere habilidad un entrenamiento en caja o en simuladores virtuales o en modelos anatómicos eso que el cirujano debe tener habilidad para hacer estructuras intracorpóreas usando estructuras de PS muy finas 5 y 6 ceros requiere usar equipos de 3 milímetros o sea mucha delicadeza para hacer ese tipo de estructuras conocer la anatomía es muy importante porque uno no encuentra siempre igual el quisecológico cuando entra se encuentra un quisecológico muy fácil muy sencillo de manejar es un quisecológico muy complicado la habilidad muy dilatada con muchas adherencias muchas con la agitis previas y eso crea y con frigorosis ahí mismo eso dificulta el manejo operatorio importante el anestesiólogo ¿por qué? entonces hay que hacer la estructura del quisecológico de la anatomosis requiere que el pate esté estable relajado no puede estar luchando con la respiración del paciente y tú es muy complicado por eso la importancia de hablar con el anestesiólogo esa parte de relajación entre la anatomosis otra cosa yo hablo de equipo de energía especial ¿por qué? yo convertí un caso de quisecológico inicié laparoscópico y terminé abierto hice en otro país que me invitaron desafortunadamente en ese país no había energía especial hablamos de marcas ligachur armónico no había nada solo hook y la pared que hiciste a veces es muy sangrante muy sangrona a veces tiene vasos grandes que parecen se parecen en la puerta incluso gruesos que podrían sangrar entonces para uno disecar un quisecológico requiere energía especial es quisecológico y para tener energía apropiada para esto no solamente el hook es suficiente otro punto importante son los detalles técnicos no hay que ser un día más detallada y con más trucos que quisecológico tiene muchos trucos que hay que anotarlos y aprenderlos porque si usted los emplea en forma apropiada siempre lo hará en forma coordinada y protocolizada suspender el hígado suspender la vesícula etcétera van a ver mis trucos porque son mis trucos que los quiero compartir cada cual tiene sus trucos pero pienso que estos trucos que yo uso me han servido mucho y mi hermano felicita la cirugía yo uso cirugías de X-Ci-Colabia por complicadas con muchos puntos muchos puntos para las truces por ejemplo pero que uno hace sus trucos y se adapta a sus trucos y los va aplicando miren estas son las chicas para operar el X-Colabia son dos básicamente ya les dimos anteriormente la hepática de una ostomía en el cual se usa el tuodeno se lleva al hepático común y se hace la anastomosis esta anastomosis se hace por encima de 2 centímetros de aquí a aquí hay que ver 2 centímetros después del píloro 2 centímetros o más si es posible ya platico la genostomía es una asa de Y1 que se sube acá arriba y se anastomosis hablaremos de esto más adelante la parte de la Y de Ruz y de la anastomosis acá arriba son cosas puntuales que hay que tener en cuenta y son muy discutidas pero que hoy en día están muy muy protocolizadas de cómo hacerlas realmente Carlos Carlos este una una pequeña un pequeño comentario de lo que estabas comentando al principio de hacer la laparoscopía en quiste de colédoco en realidad tal como tú dices requiere un entrenamiento del cirujano requiere pericia pero requiere madurez en disección requiere madurez en usar los equipos de electrocauterización o los los argumentos que pueda tener y en realidad no es tan sencillo el que decide hacer un abordaje mínimamente masivo laparoscópico en quiste de colédoco tiene que tener un entrenamiento y una madurez en el desarrollo de su cirugía y creo que eso se va aprendiendo con los años no es solamente un aspecto técnico de saber suturar y para que no se me pierda la idea en la diferencia del quiste con la 13-10 biliares el diagnóstico también tiene que ir acompañado con la biopsia hepática y eso nos va a dar un acercamiento de qué era realmente y lo segundo es que con la angiografía que seguramente lo vas a comentar es muy importante para poder diferenciar también en qué estamos en este tipo de lesiones gracias muy bien hablando de la angiografía cuando hay dudas de la angiografía o los estudios previos la podemos hacer intraoperatoria yo lo he hecho en varios casos en que tenía dudas y me ha dado mucha información otra me ha dado más confuso que antes pero la verdad que fue parte del diagnóstico también la angiografía intraoperatoria en cuanto a la técnica como tal como dijimos la más frecuente es la hepaticodinostomía y tiene una reconvención alta tipo 1 esta con hepaticodinostomía y herros previene gastritis o reflujo alcalino si la comparamos con la hepaticodinostomía aunque yo he visto pacientes míos con hepaticodinostomía con reflujo o sea hay más incidencia de reflujo en la hepaticodinostomía que la hepatitodinostomía por supuesto eso está demostrado hay más reflujo en la hepaticodinostomía que la hepatitodinostomía está demostrado pero no hay una claridad o uniformidad en la gente en cuál método es mejor porque ambos tienen buenos resultados en cuanto a hidratación pero en cuanto a estenosis afiltrosis o la angitis y otros factores que luego veremos entonces ambas técnicas pueden llevar al reflujo biliar con gastritis ambas por supuesto hay diferencia en cuanto a fuga biliar todas pueden fugar al principio con toda la cirugía se queda afugando bilis por eso tiene que dejar siempre un testigo un drenaje para que salga la bilis que sale y se auto limite esa fuga por la derivación que has hecho la derivación permitir que siga su flujo normal ahora ya dije anteriormente no hay diferencia entre la estenosis y la anastomosis son las mismas ahora le digo una cosa la anastomosis hecha por vía abierta tiene mayor estenosis que la hecha por vía laparoscópica que está demostrado hasta un 23% de las anastomosis anastomosis hecha por vía abierta se podría estenosar antes la hepaticoginostomía tiene menor reflujo que la hepaticoginostomía en cuanto a bridas no hay diferencia no hay diferencia con distancia hospitalaria tampoco hay diferencia es muy similar quizá un poquito más prolongada la hepaticoginostomía por el hilo que se pudiera dar hilo que podría ser por la manipulación del intestino puede dar mayor distancia hospitalaria en cuanto a la carcinogénesis creo que la gente le tiene el pavor pensar que es más frecuente que la hepaticoginostomía no está demostrado no hay evidencia científica hasta ahora que esta técnica de hepaticoginostomía lleve a cáncer no está claro realmente en la red en una parte en los estudios que hay al respecto como dije antes la hepaticoginostomía es una técnica empleada por los precios orientales cuando se hace por la técnica laparoscópica hablamos de malignidad la malignidad en pediatría es muy rara muy escasa se han hablado se ha hablado de nueve casos en Japón en niños menores de 15 años esto hasta 2017 el caso más pequeño fue un niño de 3 años que se malignizó pero es muy mala incidencia de malignidad en cambio en el adulto es muy alta hasta un 21% 21% de malignidad en el cáncer biliar y en cuanto al tipo de cáncer el de vesícula es el más frecuente a un 72% si sumamos la vía biliar y la vesícula no sube la incidencia entonces el de vesícula es el más frecuente por eso el paciente que se encuentra con un cáncer de vía biliar de vesícula adulto puede ser un quiste de colólogo que se malignizó por la vesícula ahora ¿a qué edad se maligniza el quiste de colólogo en promedio a los 60 años más o menos 10 años entre los 50 y los 70 años en promedio es la malignidad por eso hay que resecarlos tempranamente y en cuanto al tipo de cáncer en la vía biliar a los 50 años más o menos 15 para adelante 15 para atrás por eso hay que operar los quiste de colólogos tempranamente porque un paciente de 40 años puede ser un cáncer de vía biliar o de vesícula secundaria un quiste de colólogo ¿estamos? hay los artículos que comparan la hepática y la hipoginostomía abierta y la laparoscópica este es un artículo reciente en 2017 japonés llegó a Millano que muestra 58 casos y muestra ambos abiertos y la laparoscópica o similar cantidad y habla un problema de cirugía que dura la laparoscópica un poquito más eso es por la demora en hacer la comprensión de la Y de Ruz creo que tarda realmente la cirugía pero no hay diferencia entre complicaciones como fugas o sea para ello la técnica abierta y la laparoscópica es igual es la misma no hay diferencia en cuanto a la cirugía abierta o laparoscópica este señor Naguyentang léanlo tiene muchos artículos sobre el tema de XC y en este artículo que es del 2012 compara dos técnicas la hepatodono y la hepatodono y habla de la fibular que es muy baja la tiga laparoscópica en cuanto a la técnica de incotelestinosis anastomótica habla que es muy baja la incidencia de estinosis realmente es así en casos particulares y un paciente tiene estinosis ninguno en cambio en cuanto a cirugía abierta esta sube muy alta a un 22% la gastritis como dije anteriormente es muy baja un 8% en hepatodono la colangitis en ambas es similares entonces él considera que esta técnica es muy segura en cuanto a la colangitis y estinosis es muy baja más artículos al respecto tenemos este este análisis de hace algunos años compara ambas técnicas y ahora lo mismo corta esta espitalaria en la hepatodono hay reflujo de reflujo gastritis postiúnica mucho por ciento como antes dijimos pero los resultados son comparables hay diferencia entre la hepática y la proteína con eso son técnicas muy similares con resultados muy similares aquí hay un artículo mexicano sobre resultados además lo que ustedes quieren oír que es la técnica como tal de hecho el diagnóstico es el seta que yo utilizo una óptica de cinco o de diez pongo diez cuando voy a hacer una hepatitis de ayuno yo voy a sacar el asa de intestino para hacer la anatomía afuera pongo uno de tres uno de tres acá ya pongo uno de cinco no importa si es un recién nacido uno de cinco y aquí pongo la energía especial la chura armónica la quiera utilizar esto que ven aquí son reparos percutáneos que yo hago que son muy importantes muy importantes para hacer la decisión a veces encontramos pacientes dilatados con el colon dilatado no hay que tenerle miedo hay que pinchar ese colon solucionar ese aire hacerla así debemos hacer un pante con un casa ahí creo que era ¿cuál era lo mismo? la punción ya no hay que angustiar por eso hablamos de la técnica como tal pero quiero mostrarles en el video realmente cómo lo hacemos primero lo más importante es lo que quiero empezar es la preparación del campo es la suspensión del hígado de la vesícula de todo lo que nos moleste si vemos cómo suspensión la vesícula cerca al peritoneo por diaproputánea llevamos la pared y levantamos la vesícula ahí otro video muy parecido esta vesícula está dilatada esta no está dilatada tiene tres meses este tiene cuatro años cinco años ven aquí esta vesícula de acá está pequeña muy dilatada y aquí está muy dilatada esta vesícula gigantes redondo también lo sostenemos también lo sostenemos estamos de un punto de un punto de un punto redondo tanto igual mira amplía la imagen el campo en el tejido ven aquí tenemos el hígado el hígado el hígado sano pero también lo levantamos ven ahí acércate al micrófono Carlos el hígado sano ya lo levantamos o sea el hígado no nos preocupa que esté cirrótico o sea normal también lo levantamos para que nos permita ser mejor en el campo hecho esto ya tenemos el campo preparado pero nos falta en este caso lo único que nos molesta también lo levantamos para que nos deje ver el hígado común esta parte seguimos a la siguiente parte que es levantar ahora es muy fácil de manejar muy fácil de manejar porque está muy adherido doctor sigue escuchando un poquitito bajo el audio y aprovecho de ver una pregunta del chat que pregunta con qué material realiza la la suspensión yo lo hago con problemas generalmente problemas 3, 4 según el paciente 3, 4, 0 5, 0 a veces es muy manejable pasa bien por la estructura de la pared y todo eso la vesícula la vesícula a veces es muy fácil de manejar hay que importarlo es muy sencillo realmente van a ver más de videos al respecto a veces es una vesícula difícil de manejar en cuanto vemos hay muchas muchas adherencias esta es una vesícula dilatada muchas adherencias que ven ahí y a veces son difíciles de identificar pero con calma con hook la podemos liberar poco a poco ven aquí la bolsa de Harman aquí vemos el cístico lo vamos identificando lo vamos identificando lo vamos identificando lo vamos identificando lo vamos a ver es Harman y acá está el poledoc ahí tenemos la ventana en el cístico lo van a ir y una vez en este caso levanté levanté el fundus porque no me dejaba trabajar estaba muy dilatada la vesícula levanté permitió llegar a ese cístico ligarlo aquí dice con ligadura tengo por ejemplo ligacris el clis lo puedo ligar con clis también aquí cortamos el cístico y también lo suspendo para que no me moleste porque va a estar encima la del poledoco no creo que me moleste la solución a la vesícula esto le va ahora que he hecho yo hoy diferente a lo que hacía al principio uno generalmente la gente dice que hay el cístico en la parte distal del cístico o lo va y pasea por detrás la verdad que eso para mi modo de ver es más engorroso y más complicado ¿qué hago yo? yo corto por la mitad el cístico de frente lo bordo de frente y al ir de frente voy poco a poco avanzando hacia la pared posterior la voy cortando como vemos en esta imagen aquí vemos un cístico de bordo de frente es un gran cístico de tres años de bordo de frente veo un gran cístico que tiene más de tres centímetros o cuatro yo voy abordando por los lados poco a poco con energía especial como vemos esto es lo que me hace la diferencia para evitar complicaciones en esta parte acá busco la puerta la voy secando de forma roma que a veces es un transporte no nos va todo yo creo que yo creo que está tapando con tu mano Carlos yo creo que con tu mano puedes estar tapando el micrófono en el computador en el ordenador porque se va el audio de pronto entonces vemos que a veces aquí estamos prácticamente mudeando casi todo y atrás ha quedado la vena hepática y los vasos del hígado reservados realmente sin lesionarlo pero ahí no acaba todo hemos cortado la mitad solamente ahora necesitamos quitar la parte cristal y la parte proximal aquí lo mismo perdón aquí vamos a cortar la parte cristal esta parte cristal es muy variable si un quiste pequeño es muy fácil realmente cuando un quiste grande o un quiste gigante hay dificultades técnicas en cuanto a que el quiste es tan grande que a veces se apoya en el páncreas se apoya en el duodeno ese apoyo hace que la decisión sea muy difícil muy sangrona muy engorrosa hay vasos ahí que pueden sangrar puede haber lesiones del páncreas o del duodeno incluso digamos en esta parte en este caso particular de un caso reciente estamos en la parte cristal este es el duodeno esta es la parte del quiste distal que lleva al duodeno y vemos aquí este tejido que es diferente eso es páncreas eso es páncreas que está pegado al quiste ahí tenemos que pegarnos al quiste y con en algunos casos o con energía especial usar el ayudarnos para separar aquí hemos ya avanzado a la parte distal en este caso puntual cuando se puede porque no siempre se puede ver como el quiste se adelgaza lo ligamos de muchas formas una sutura con el dolor con un ligaclip con lo que tenga ojo cuando tenemos quistes muy grandes tú secas el quiste y a veces no encuentras el conducto final distal no se ve está en filiforme que no lo encuentras y lo cortas sin darte cuenta muchas veces me ha pasado en muchos casos aquí vemos otro la parte proximal esta parte proximal ya de un caso puntual este es el cístico ahí vemos que la X todavía se va a sin quitar aquí vamos hacia aproximar hacia el hipático común es un tejido que ya normal que corresponde al cístico largo rozado con tejido con hilo graso con hipático todo eso que a veces se confunde pero este que vemos aquí es el hipático común que hemos seleccionado es el pares del quiste que estamos quitando poco a poco este es el hipático común otro video le mostraré más claramente esta imagen ahí lo ven como ven a veces hay sangre en el ambiente lúrico pero porque es que a veces hay sangrona sobre todo en grandes sangrona molesta incluso por eso hay que ir preparado para la cirugía con sangre reservada ojalá con una útil reservada el quiste puede ir por anemia para recorrer el tipo de elementos de la uva para vigilancia es posible estamos ya en la parte final de el quiste que pega a las paredes las paredes por su vez del hígado del quiste una imagen de quiste en la parte distal les quiero mostrar en cual vemos un quiste gigante quiero que vean el lecho lo que no es quitar el quiste es lo que queda digamos inicialmente el 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 esto es tuodeno aquí está el páncreas allá ladito van viendo como vamos secando progresivamente hay que tener paciencia porque esto va a ser uno corta y corta aquí tenemos algunos vasitos que vamos cortando y uno cree que nunca llega al final pero poco a poco se llega al final hemos quitado quistes de más de 20 centímetros ahora van a ver casos especiales de estados puntuales difíciles aquí deben aquí ya el quiste rececado prácticamente el hecho de que hay me tocó aplicarle tan grande de modesto se fue el audio Carlos ya es que sí entonces vemos el hecho aquí el hecho que ha quedado que a veces es sangrante como decía hay que inyectarle sustancias hemostáticas locales segundo y pues esa parte a veces es engorrosa hay que tener paciencia hay que por eso siempre dejamos dren para drenar ese sangre o esa virus que podría escapar lo que le decía antes el hepático común como ven aquí este hepático común tiene un buen aspecto siempre lo lavamos porque a veces hay cálculos allá adentro no lo lavamos muy largo porque si usted le da muy largo podría dejar pared del quiste ahí pero si lo lavamos pero no siempre es tan lindo el hepático común a veces es muy corto a veces es intrahepático y eso dificulta la anastomosis por eso la dificultad de la anastomosis a veces en algunos casos que vamos a ver más adelante otro caso que hemos hecho también tengo que un hepático de un centímetro casi dos centímetros de largo como ven ahí si ven ahí uno mete el agua y el agua por dentro saca la la bilis espesa que puede ver ahí pero quiero que vean esto este artículo esta imagen que ven aquí es de un artículo muy viejo este es 96 doctor Takechi Millano con su experiencia de 30 años con la técnica hepático y gastomía abierta 30 años de experiencia con 180 casos ya ha sido una reclutación contra la anastomosis término terminal dice el cordero ven ahí término terminal y he mostrado algunos casos puntuales en el cual el quiste el hepático común es muy corto como ven ahí muy corto y prácticamente el hepático está dilatado intrahepático y hace una anastomosis prácticamente el parenquima por decirlo así el hepático común intrahepático es técnicamente muy difícil pero ¿qué puede hacer? cuando el hepático es muy fino como en este caso que te confunde con las tres vías biliares en la forma 4B que les mencionaba yo antes él hace una anastomosis amplia pega prácticamente el aso de de yuno a esa placa biliar por decirlo así ahora van a ver un caso de este muy parecido que pega prácticamente el de yuno a la placa biliar Carlos antes de seguir con los videos te sugiero que cortes tu cámara para que los videos corran con mejor fluidez por favor ok ok ahí estamos gracias ahí vamos no sé si me entendieron lo que dije anteriormente sobre esto de la cirugía a nivel del hepático común alguna pregunta sobre esta parte que es muy puntual hay que entenderla clara la anastomosis como debe ser preguntas Carlos hay algunas preguntas hay algunas preguntas antes de ir a la a la sutura ok primero es qué pasa con el el hepático o sea con el quiste colédoco distal cómo resuelves eso se vio que tú cortas por la mitad y está muy claro cómo disecas hacia proximal pero qué pasa con el quiste distal esa es una pregunta dos ya queda muy claro que tienes precaución de anastomosar al hepático común pero qué truco qué cuidado usas para no pasarte la disección más arriba está muy bien este esquema en que tú muestras que si la bifurcación es intrepática es evidente que vamos a caer en un hepático común pero qué ocurre cuando la bifurcación es extrepática como ocurre en la gran mayoría de los quistes de colédoco que la bifurcación es extrepática y a veces uno o dos centímetros alejados del hígado por la propia dilatación y eso básicamente por ahora lo voy a resolver con mis videos van a ver videos que muestran esa parte cómo lo hago van a ver que todos los plantes no son iguales todos son diferentes y el distal qué hace con el quiste distal vamos poco a poco a llegar al distal ya la charla está muy muy generalizada y mezclada pero al final voy a tocar cada técnica perfecto cuando van a tocar el dodeno cómo la hago yo y ahora le hablo de la parte del coloco distal ven aquí la nación del dodeno ahí que hago la pared posterior cuando hago dodeno el pds de derecha a izquierda luego de de ahí más al lado derecha a izquierda la pared anterior aquí hay dos casos muy parecidos el dodeno en el cual uso pds sutura continua no hago puntos sueltos nada de puntos separados sino continuo de derecha de la pantalla a la izquierda pared posterior inicialmente luego pared anterior hago un pequeño acoger en el dodeno y hago la incisión del dodeno a dos centímetros o tres el píloro para hacerse entonces hepático dodenal ahora en otros casos les voy a mostrar el patrullino como la hago es que tengo muchos videos y la verdad que a veces me contigo en la forma de como lo monté estamos exportando el anastomodil del dodeno y usamos pds 50 en este caso he usado no he usado otras tonas diferentes a veces me han presido maxon pero prefiero pds ¿por qué? porque tiene un color diferente que permite verlo más fácilmente a veces me pasan me pasan maxon que es color verde eso se confunde no se ve nada con la sangre no se ve ahora importante en este caso el ayudante que me aspire que me succione que me muestre la anastomosis que me muestre todo de cerquita porque no tengo un buen ayudante me sería muy engorrosa muy incómoda difícil muy agotadora Carlos y da la sensación que dejaste un poquito de quiste ¿no? no, no, no el tema es que yo corto el hepático quiste y me voy aproximadamente hasta cortar y que me quede más o menos un espacio de uno o dos centímetros de hepático común porque si corto demasiado ¿qué pasa? el hepático se retrae se va para adentro y la anastomosis es muy complicada queda un hepático queda prácticamente intra hepático y hepático común y es muy complicada la anastomosis por eso a veces es mejor dejar un poquito de hepático común suficiente para la anastomosis estos videos son viejos pero quiero que los vean porque muestran lo que lo que lo que preguntas tú sobre el hepático común hepático tal quizás mis primeros videos de la técnica pero siempre ha sido la misma suspiriendo aquí levantamos la vesícula tenemos el ligamento redondo aquí vamos a cortar el ahora el cístico lo vamos a suspender también ve como amplia el campo aquí levantamos el el cístico una vez lo hemos portado levantado pero esto que vemos aquí en la en la imante acá del medio era lo que hacía antes era lo que hacía antes que trataba de irme por detrás del quiste rodeándolo por detrás a ciegas la verdad que eso hoy en día no lo comparto no lo hago porque me parece muy peligroso eso que podría lesionar la porta y tener un accidente vascular en ese lado por eso ya esto no lo pongo con una X pero lo muestro porque es lo que no recomiendo hacer cuando voy a paseo y cuando corto el quiste a la mitad gente que empieza por acá en la parte distal va a la parte distal y levanta todo el quiste se puede hacer en quistes pequeños los grandes quistes no lo aconsejo van a ver por qué ahora más adelante por qué y aquí estamos lo que preguntaba ahora esta es la parte distal del quiste en este caso posee dos ligaduras y las corte ahí en el hepático bueno en el colo distal prácticamente este que vemos acá es el colo aproximal ahí cortamos y fui muy 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 proximal y ven que al cortar se quedó prácticamente los dos hepáticos ahí prácticamente aquí vemos lo que hago siempre que es mirar la distancia que hay entre los hepáticos derecho y izquierdo otros ramos y la parte distal del hepático común para ver si es larga o es corta siempre hago esto meterme adentro para ver la distancia que hay pero me puedo equivocar y dejar muy larga el hepático común no hay que ser muy corto realmente quisiera hablar de casos puntuales aquí tenemos otro video otro caso muy puntual vamos a repitiendo todo pero para que quede más claro lo mismo ponemos versícula a ese nivel en el peritoneo le vamos levantando aquí cortamos el helicístico lo ven ahí en este caso es muy fácil fácil cuando todo es así está muy pegoteado esto aquí no hay claridad sobre qué es lo que hay ahí aquí cortamos el helicístico lo vamos a levantar con un punto esto siempre arreglado siempre lo mismo aquí no hay improvisación siempre lo mismo como no siempre mi celular es igual en todos los casos ya sea fácil o sea complicado siempre es igual no le parece de tener pautada la cirugía aquí levantamos el hígado también y aquí vamos a partir el hígado a la mitad en el día especial siempre estamos cortando el hígado el colón a la mitad como ven ahí lo vamos rodeando como hemos dicho antes progresivamente voy por el lado el lado quiero la pantalla luego voy por el lado derecho siempre mirando por detrás siempre porque es que a veces puedes tener sorpresas no siempre buscar los vasos principales la puerta sino aquí si está muy vascularizado y a veces sangre sangre y eso es una jartera para uno como cirujano que sangre mucho este paciente ahora les muestro al final un video que me sangró y me estaba estrenando un poquito aquí hemos ya casi que cortado este quema aquí es el hepático proximal que va al hepático común estamos disecando el ayudante me está ayudando como ven ahí voy avanzando con el con el hook poco a poco hacia el hepático común este es el hepático distal lo ven aquí es muy a veces hay que hacer demasiado y se pierde y no lo encuentras y no lo encuentras o sea se te suelta y no lo encuentras o sea se te suelta y no lo encuentras es lo mismo siempre lo que cambia la anastomosis realmente es lo que cambia aquí vemos este mira este video que me llama la atención cortamos el quiste y vemos como el hepático se nos retrae nos chupa nos chupa muchas veces y a veces queda dentro del parenchima hepático y la verdad que es una anastomosis muy difícil le crea mucha mucha habilidad realmente el dedo a 2.30 del abierto y la anastomosis en este caso lo hicimos el hepático dedo la reposición inicialmente a dedo la reposición continua siempre de derecha a izquierda de la pantalla luego para el anterior siempre la motrem siempre ahora quiero hablar de algunos casos puntuales que no siempre son quistes sencillos quistes fáciles estos son los grandes quistes este es uno de mis quistes grandes pero no es más grande pero quiero que lo vean un gran quiste un día de 6 meses un gran quiste y otra de otra de una provincia de un pueblo y mire lo que contamos un gran quiste gigante que tiene más de 10 centímetros lo ponemos lo ponemos lo ponemos lo drenamos y por supuesto lo ponemos por la mitad siempre por la mitad por la mitad adentro a veces hay cálculos a veces hay barro biliar poco a poco lo vamos abordando en forma lateral ahí vemos este pensamiento vemos aquí que al cortar la parte que se tengan ahí esta parte de aquí al cortar la parte proximal del quiste no es que acaban en algo fusiforme finito eso es pared del quiste todavía uno podría pensar que es el hepático común y hacerla como si hay error no 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 ven ahí esta es pared del quiste la parte fusiforme del quiste proximal van a ver la corto sale bilis pero no suficiente miren que si voy más arriba encuentro el verdaderío hepático común que está aquí lo ven ahí pero miren como se lo trae se me chupa el temor el temor es ese siempre que se me chupa el hepático común y sea una estomosis muy difícil aquí hicimos la estomosis el patudero también en este caso fue parte que le fue muy bien hizo algo de reflujo pero está bien veamos otro caso este es el caso más grande que he tenido un quiste de más de casi 20 centímetros de diámetro niña de 7-8 años niña presente de área rural de la costa francesa nuestra colombiana en el cual hicimos una colombiana que vemos un gran quiste gigante de 20 centímetros y le hemos dado por la paroscopia miren eso gigantesco gigantesco es un reto realmente para uno como si lo van a hacer el tipo de lo drenamos y lo abrimos miren lo que sale cuando lo abrimos miren barro biliar cálculos vamos rodeando y miren las paredes que hay por dentro son atigradas como dijo una vez Marcela atigrada el quiste atigrado que llevan así eso es porque el pigmento se va pegando a las paredes lo va tatuando miren abajo ese barro biliar espeso y vamos poco a poco soltándolo por los lados siempre por los lados siempre miren el quiste aquí y aquí está el duodeno a la derecha tanto como vean unos grandes vasos aquí que vemos ahí que nos podría en la puerta pero va a ser vasos del duodeno en esta parte quiero que se tengan en esta parte vemos aquí el quiste la parte distal duodeno páncreas aquí hay que mucho cuidado porque como dije antes el quiste abraza el páncreas abraza el duodeno y si no nos pegamos al quiste podemos romper el páncreas demasiado hacer una fisiola pancrática o abrir el duodeno por eso la importancia de ir con calma aquí a veces hay vasos muy pequeños que sangran uso HUC uso energía especial me tomo esta es quizá la parte más difícil para mí de la cirugía la dirección puesto que está muy pegado aquí ya hemos hecho la parte del duodeno y además aquí la anastomosis mire cómo me quedó pegado a los hepáticos prácticamente fue un punto muy alto porque hasta ahí llegó el quiste me tocó pegar prácticamente los hepáticos derecho y izquierdo y ahí hacer la anastomosis porque incluso eso se retrae una anastomosis de riesgo afortunadamente le fue muy bien ningún tipo de problemas o de lesiones puntuales ahí está la anastomosis y la parte anterior o la anterior bueno hemos hablado de la dióxica general pero hablamos algo de casas puntuales este caso en particular fue gente que de tres meses tenía un colórico dilatado muy dilatado pero la biblia era normal sin duda si era un quiste o no de colórico o una bibliares pero por la edad llegó a cirugía y hice una colórica intraoperatoria que mire que lo que mostró fue esto mostró el colórico dilatado dilatado pero no se ve el intraoperatorio no se ve como pasó al judeno entonces decidimos llevar la cirugía pensando que fue una forma frustra de este colórico esta forma frustra que es la que vemos aquí esta forma cuando yo opero este colórico sentado siempre cómodo en la espalda como ven aquí y este paso en particular antes de seguir mencionar cosas puntuales que ya dije antes contra la anastomosis de la hierros esto es lo que uno hace normalmente que no se debería hacer es una anastomosis sencilla para contar no ¿por qué no esto? porque la bilis baja hacia abajo o baja hacia arriba entonces se dilata aquí y aparece la colonigitis eso es lo que hay que hacer esto lo recomendó a Sayuki Yamataka en el 2003 el cual así está la anastomosis pero hace una pequeña aplicación acá arriba para que quede la anastomosis verticalizada y el flujo caiga directamente hacia abajo verticalmente eso en cuanto a la hierros en cuanto a anastomosis en el hepático él hace término terminal término terminal cuando no se puede por alguna razón que es muy pequeña o está muy muy fino en el hepático común menos de un centímetro lo hace terminolateral pero muy cerca a la parte la parte distal si uno hace muy larga la porta entre anastomosis muy larga aquí puede quedar una saciega esa saciega llevar a que haya colangitis por eso la importancia de una anastomosis de este tipo yo la hago así hoy en día en una oportunidad sí pero cada vez me gusta más esta término terminal en este caso doctor hay varias preguntas sobre técnica quirúrgica varios detallitos no sé si prefiere que las comente al tiro o presenta un poquitito más y dale el doctor Torres que dice el doctor Torres quiere varias preguntas que tome el micrófono también se cree viejo se cree viejo o quizá no puede no puede hablar doctor algunas preguntas en el caso de la anastomosis ¿cuál sutura recomienda? y con respecto los quistes que que están muy cuya pared posterior está muy adherida a la porta ¿qué recomienda hacer en esos casos? ¿dejar la pared posterior o igual la diseca? ¿y tiene alguna razón por la cual actualmente en la Y de Ruth hace la anastomosis en término terminal? ¿porque dejó de hacerla la otra forma? son tres preguntas la primera siempre uso PDS 5 ceros en el principio esa es la que uso generalmente es visible es manejable uso hebras cortas las corto a 10 12 centímetros y con eso trabajo toda la anastomosis de un lado de un lado y del otro uso dos hebras de 10 centímetros 12 centímetros para cada lado PDS 5 ceros en cuanto a la anastomosis la hago la Y de Ruth como aparece aquí en la que tiene la X pero la modifico con la modificación que hizo Yamataka perdón clicando un poco el ASA para que el tubo sea más vertical no se dilate y no se vaya para arriba o hacia abajo es como la modificación que sugiere Yamataka en 2003 fue eso el álbum termo terminal ¿Quién era otra pregunta cuál era? Ah en la pared posterior como usted vio en la edición del Piterquiste lo rodeo progresivamente nunca hay el Piterquiste pegado atrás eso hace muchos años lo hacía por culpa voy a pedir que silencie sus micrófonos por favor que hay alguien que está con micrófono abierto gracias lo que puedo hacer es silenciarlos a todos y que se reactiven los que quieran hablar es una opción vamos la pared posterior eso se sugirió hace muchos años el doctor O'Neill se llamaba muy prestigiante ahí lo silencia a todos perdón vuelvan a activar el audio el que quiera doctor creo que también lo silencia Carlos toma tu micrófono ahí sí ya estamos en cuanto a la pared posterior del Quiste cuando tenemos en Quistes gigantes hace unos años más de 20 años o 30 años se sugirió dejar la pared del Quiste y quitar la mucosa quemar la mucosa eso son técnicas abiertas realmente pero hoy en día pienso que no es factible ustedes ven el Quiste tan grande que mostrar el Quiste gigante el Quiste se rodea progresivamente por los lados poco a poco por eso lo corto siempre a la mitad del Quiste yo voy rodeando progresivamente y con visión directa voy disecando el Quiste no disecando los vasos disecando el Quiste no los vasos disecando el Quiste y la aporten y la quiero ver la verdad es porque estoy encima de ella yo disecando el Quiste me pego el Quiste y voy disecando el Quiste progresivamente y lo voy rodeando una vez lo he cortado a la mitad ¿vale? cuando veo la puerta es porque realmente mi decisión ha sido muy profunda muy pegada los vasos por eso es factible resucitar el Quiste en la pared posterior gracias le damos este video Carlos espera hay más preguntas disculpa primero insiste porque nos queda claro cómo diferencias y cuándo cortas el Quiste y diferencias el hepático común del Quiste o sea dónde defines tu zona de corte y dónde suturas el intestino el hepático común generalmente no es muy largo no tiene más de 2 centímetros o 3 pero dónde cómo lo identificas tú mides usas una regla y usted dice ya 2 centímetros no, no, no eso no es regla eso no es regla yo corto el Quiste y me meto con la cámara dentro del hepático y miro la longitud que hay hasta los hepáticos derecho y izquierdo y con base a eso corto en general es 1 o 2 centímetros que dejo de hepático común para hacer la anastomosis o sea tú usas una referencia que es más bien respetar los hepáticos y anastomosis allí en hepático común exactamente exactamente porque si corto los hepáticos sería una anastomosis más difícil más complicada y muchas veces intrahepática la anastomosis sí es más complicada lo que yo puedo comentar es que en algunas oportunidades en esa misma inspección que tú realizas se ve exactamente un cambio de mucosa entre la mucosa del Quiste y la mucosa del hepático común de un color medio nacarado amarillento como tú muy bien definías a un tono un poquito más rosado y se ve un cambio de mucosa circular súper neto y que para mí hay un stop en el Quiste y el inicio de un hepático común de características normales por un lado por otro existen claros cambios de calibre cuando se trata de un Quiste tipo 1 clásico existe un claro cambio de calibre entre el hepático común y el inicio del Quiste y uno en muchas oportunidades puede cortar clara y netamente en el Quiste hepático común digo y cuando esa diferencia no se aprecia yo hago lo que haces tú es decir respeto un centímetro distal a la confluencia y ahí anastomoso cuando me encuentro un hepático común muy fino 3 milímetros 4 milímetros prefiero en esa circunstancia en forma exprofesa dejar una copita de Quiste lo que me facilita la anastomosis evitando la estenosis posterior eso quería comentar respecto a ese aspecto técnico Carlos te estaba preguntando ¿qué usas de energía? ligachur armónico ¿qué usas de energía? ¿qué prefieres? generalmente la pinza ligachur tiene la pinza más puntuda la otra es una espalda ancha pero mucho menos que me pasen a la mano porque depende del trabajo pero prefiero ligachur armónico es una pinza curva es más puntuda que las otras la otra es de pala ancha el ligachur produce menos menos aire pero idealmente una que no produce tanto humo por ejemplo no produce tanto humo preguntaban ¿qué era de 5 milímetros la energía que usa? de 5 no tenemos en Latinoamérica de 3 milímetros todavía de 5 también preguntaban un poquitito más atrás en las preguntas del chat ¿qué problema habría con dejar algún remanente de quiste que la doctora Bay les comentaba que en general es desarrollo a neoplasia o conversión el problema es ese para el quiste ya sea en la anastomosis o en la parte distal puede hacer o no hacer a los 60 o 50 años un cáncer podría pasar eso nadie lo puede garantizar por eso el quiste es completamente tanto proximal como distal para el quiste por ese riesgo que hay una preguntita eso por favor quisiera preguntarle al profesor ¿cuál es el manejo del extremo distal del quiste si es que lo reseca totalmente sin hacer ningún punto distal o necesariamente corta y cierra el extremo distal de este quiste la una y la otra pregunta en relación a la anastomosis regularmente se recomendaba tratar de hacer una anastomosis término lateral por el problema de la estenosis que se suele observarse o se solía observar con esta técnica laparoscópica en el tiempo ¿cómo le ha ido esa anastomosis? nada más gracias Patricio Vargas de Quito Ecuador respecto a la anastomosis yo prefiero en quiste de colédico hacer término terminal porque el flujo es directo no da la vuelta porque cuando hacemos la lateral podría quedar algo de remanente que con el crecimiento del niño podría crecer con los años llevar a colangitis a largo plazo por eso que sea término terminal por eso que el segmento de despático común debe ser de 1-2 centímetros para poder hacer una buena anastomosis cuando al tipo de anastomosis no hago por todo no hago lateral la verdad no hago no hago en día ni siquiera tres libros de agua lateral hasta poco en el caso ahí lo hago con término terminal con el flujo el flujo baja directamente no se da la vuelta en la parte lateral y me dio bien realmente con este tipo de anastomosis ¿cuál es la otra pregunta perdón? la parte distal del quiste de colo la parte distal a ver se nota que la parte distal es muy variable si tiene un quiste gigante gigante usted llega a la parte distal y no encuentra realmente el conjunto filopancrático la parte final del quiste no la encuentra no la ve ve que el quiste lo va a seguir secando redondo y de pronto se queda mocinada no encuentra realmente una parte distal que se reseca eso me ha pasado en varias oportunidades incluso cuando hiciera abierta ahora cuando la localizo trato de adelgazar lo más que pueda y hago varias técnicas le pongo un clip le pongo un endolú le pongo una sutura se puede hacer y ya está no más en algún caso se me corté tanto y se adelgazó tanto que se me reventó ahí y un punto en X prácticamente prácticamente en el páncreas prácticamente para cerrar ese conjunto distal y por supuesto desde un drenaje con el susto que tenía de que se me fuera el páncreas o el dueno por allá o de los conductos colédicos exactamente quiero que vean este video esta es una forma frustra de este colédoco el cual echamos la vesícula una colángio intraoperatoria ven ahí ven ahí en esta imagen la vesícula y el quiste no hay paso al intestino no hay paso a la vea biliar esto me hizo pensar que que algo pasaba aquí eran quistes colédoco eran tres miliares y tenían tres meses con intericia colistásica no pintaba para tres miliares por la edad por el aspecto del niño entonces hicimos la cirugía primero que encontramos es como puntual ¿no? como siempre suspendemos el hígado redondo siempre lo suspendemos siempre esto es muy muy protocolizado hago siempre lo mismo el hígado también lo suspendemos vuelvo y demuestro esa es la clave para todo esto aquí estamos cortando el cístico en este caso fue muy fácil cortarlo también lo suspendemos miren que está dilatado el quístico el cístico está dilatado muy dilatado al cístico mucho mucho también lo suspendemos miren ese hígado dado aspecto cirrótico ¿no? el hígado ese niño aquí vemos unos ganglios encima del quiste ganglios muy engrosados van ahí ganglios que pueden sangrar fácilmente al pisecarlos esto es quiste alguna adherencia del quiste lo saniento aquí se lo abrimos por la mitad como siempre siempre por la mitad de frente no por un lado de frente siempre vamos rodando progresivamente es lo que decía yo antes el rodar aquí progresivamente voy liberando por incisión roma como vemos aquí lo ven claramente la pared posterior acá está la puerta no hay que mirarla siquiera hay que verla saber que está ahí solamente aquí hemos casi que rodeado el quiste lo ven ahí prácticamente miren miren lo que lo que lo que que vean esta es la parte proximal del quiste la parte proximal un adeno sea que no que ya está siendo pero pero esta es la parte distal pero disculpen ahí le pongo una una ligadura lo ven ahora esta es la parte proximal van a ver si no veo un hepático común como tal lo ven ahí no hay hepático común no hay lo que yo decía de una forma frustra entonces vamos desecando lo que se supone es la viabilidad que es esta que está aquí poco a poco entrando prácticamente al ya de cambio empiezo a cortar ya la la placa prácticamente vieron ahí la placa la placa vieron ahí nuevamente hay cambio de tijeras igual que como en el casero laparoscópico que no uso no uso energía sino tijera corto la placa a ras hasta aquí no hay no hay hepático común claro es una es una es un hepático muy finos vieron ahí qué edad tenía ese paciente tres meses ven ahí y hago una cirugía como si fuera un casa ahí prácticamente fuera un casa ahí aquí busco el 3 el 3 lo ven ahí tomo una asa de unos 15 a 20 centímetros esa es una pregunta Carlos esa es una pregunta que te han hecho ya en varias oportunidades los largos de las asas que usas para una vida rú la parte que va del 3 a la a la anatomosis son 20 15 20 centímetros en promedio de repente la da el niño si un niño grande pues le pongo 20 un niño de menos de 3 meses le pongo 15 le pongo 15 20 en promedio y la asa que subo 30 centímetros en general en general aquí hago la anatomosis como ven ahí afuera amplio el ombligo lo amplio por supuesto haga la anatomosis y el ángulo como está aquí ¿vale? estamos terminando la anatomosis y luego por vía retro mesocólica como ven aquí paso el asa del yeyuno allá arriba allá arriba como ven y también hago una anatomosis termino terminal en este caso a la placa biliar porque no hay no hay hepático común la de que hemos resecado esta es la placa esta es la placa biliar que hay gran anatomosis a la placa biliar con puntos sueltos en este caso para no causar algún tipo de hipnosis ¿este paciente tenía colia? no no había hecho hitericia pero el paciente hoy en día está curado hizo una gastritis por reflujo esta es una fruta de quiste colado como ven ahí un hepático un alquiste estrahepático dilatado y hepáticos comunes finos con base a la cancion bueno hablemos de otras cosas que hemos tenido perforación de biliar ¿qué hacer? ¿qué hacer? la pregunta ¿qué hacer? si quiere reabilitar externo inicialmente como para mejorar el paciente las condiciones generales el estado clínico luego manejarlo hay quienes dicen que se puede hacer otras cosas de entrada internas Carlos antes de seguir en esto y redondeando el caso anterior que es muy interesante te veía un aspecto verdínico medio cirrótico y te pregunto ¿tú tienes protocolizado hacer biopsias hepáticas de estos pacientes? sí a los pacientes con el que voy a quitar apenas medio pardo oscuro le hago biopsias hepáticas generalmente siempre ¿y este paciente en particular? no pero no decía nada de ella nada de eso decía perfecto perfecto también te han preguntado respecto a tu casuística porque también es importante valorarlo ¿cuántos pacientes? al final te la muestro es lo último al final te la muestro no es mucha no es mucha pero es personal mi casuística es personal doctor también preguntaban cómo decide si es que hacer hepático y uno o hepático duodeno anastomosis ¿cómo define? yo empecé haciendo hepático duodenostomía hice muchas 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 luego en casos puntuales yo hacía casela paroscópico también hacía hepático y uno empecé a hacer algunas hepático y uno también hoy en día he hecho mucho hepático dueno quiero hacer más hepático y uno hoy en día para hacer una serie y después mostrarla realmente pero cuando encuentro pacientes como este caso puntual que veo hepáticos finos hago hepático y una entrada listo perforación y vía biliar a veces llega un paciente a tu consulta a la urgencia con aldeón agudo estérico aldeón agudo con posibles peritonitis no hay cabo puntual que me pasó a mí ¿qué hacer? recuerden de la urgencia externa inicialmente luego cirugía radical yo me mostré un caso puntual mío que me llegó hace unos años llegó con una con aldeón agudo unido de tres años indígena que venía del área rural y que lleva cirugía con aldeón agudo y me encuentro esto bilis mucha bilis vesícula distendida viene aquí como está fluyendo la bilis de adentro ¿de dónde viene la bilis? ¿de dónde? lavamos lavamos como el adrecito vimos que es un área necrótica en la zona del hepático ¿qué hacer? la pregunta ¿qué hacer? lavar aspirar irrigar por supuesto ¿qué es yo en este caso? modulé las paredes del quiste de esa lesión no sé qué era pensaba que era el quiste por lo dilatado que era estoy ahí modulé las paredes y las suturé las rafié pensando en parar la filtración ¿entienden? eso dice dice en dos partes ¿entienden? ahí como hacemos la sutura esa rafiando esa lesión sobre tejido sano ¿no? por eso resequé primero paredes de ese quiste y dejamos un drenaje un drenaje externo que lo dejamos por varios días este caso lo dejamos por cinco días cinco días ya vamos para esta cirugía ya más estable y así una cirugía y empezamos la paroscópica pero eran tantas las adherencias tanta la fragilidad del tejido decimos convertirlo ahora alguien lo ha hecho en este caso aquí un tubente por ejemplo una posibilidad también alguien lo ha hecho un drenaje interno lo ha hecho una una derivación son posibilidades pero hoy en día se recomienda derivar externamente no sé hay un comentario al respecto este tema de personal de viabilidad ese cole algún comentario ven ahí mucha bilis aquí salen botones entidades revisar un área necrótica ahí la ven doctor esa necrosis se produjo de forma espontánea como una cole aguda pero aún existo cuando hablamos de viabilidad perforada en quisecológico las causas no son muy claras se habla de colangitis se habla de pancreatitis aumentada de la vía intrahepática como causales de la perforación no hay una calidad real la verdadera causa de esto pero una vez dado el caso pues toca corregir doctor en la segunda cirugía ya el equipo de coledo con la derivación en biodigestiva perdón aquí en esa ya vea que lo abrió en la segunda este paciente hice una cirugía con hepatodonostomía abierta el paciente le fue muy bien muy bien la hice abierta aquí no me puse a hacer la procedura porque estaba muy muy friable muy sangrona y muchas adherencias antes prefirí convertirla y hacerla abierta considero que fue la conducta correcta inicialmente era debridarlo y aspirarle la bilis y todo los el material de detritos que tenía allí o sea el paciente tenía una una peritonitis biliar en ese momento y si no se corregía se iba a morir entonces la conducta que usted tomó fue la correcta una vez corregida la peritonitis biliar el paso a seguir era quitarle el quiste de coledo como dice la ruptura de ese quiste coledo es multifactorial donde la presión interna es la que la que causa la que lleva la batuta digamos así este como como origen de la ruptura luego son las mismas sales biliares y luego la agregación bacteriana exactamente así es hablamos de problemas intraplatorios complicaciones por eso hay que mencionarlo también afortunadamente no han sido muchos los que han tenido realmente este por ejemplo es un quiste gigante que me di a tocar y vean le di al quiste al entrar con el trocar ya se me fue la mano me hemos dicho se puede pasar le di al quiste lo rompí vean como va a entrar facilito lo desinfló me hemos dicho en tres meses un quiste de 10 centímetros lo desinfló este caso acá un caso puntual van a ver yo casi casi coronado pero ven aquí aquí puntualmente aquí hay un vaso lo ven un vaso mural intramural y no le puse mucho cuidado y dice canta y vean lo desgarré leche energía fue peor porque empieza a sangrar otra vez más sano qué hacer tranquilidad calma tocar el sitio punto para el área y para el sangrado antes teníamos 10 cuando entró y luego nos bajó 7 oportunamente se 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 estabilizó se cuadró y puedo continuar la energía lo que puede pasar es que la puerta la que ha roto puede sembrarte la energía pero hay que tener en cuenta este tipo de problemas hablando de mi estadística es muy larga comparada con los pacientes que tienen 200 500 casos con esta estadística personal mía de pocos años la verdad acá hay todo son hepatoconostomía acá hay todo he convertido dos pacientes son uno por si va previa tenía una ciudad de diyuno parado previamente y estaba lleno de heridas había sido parado en forma abierta lo corregimos en forma abierta puesto que fue difícil por la paroscopia niño de 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 dos meses tenía de edad y otro fue el más que lo mostré en otro país que llegué y no había energía especial y el quiste sangró y la verdad que preferí convertirlo que continuar para no poner en riesgo el paciente son pacientes pequeños la mayoría de tres años casi todos son mujeres casi todos y dos han hecho reflujo en la hepatoconostomía ninguno ha hecho con la angitis ninguno son cinco pacientes realmente y uno ha hecho reflujo ellos también hacen reflujo eso es como mi estadística en general ya hemos terminado no nos quiero aburrir más con este tema antes de decirles que en quise el colegio hay que tener experiencia hay que tener habilidad quirúrgica hay que tener reconocer que hay que conocer la anatomía muy bien hacer equipos apropiados apoyarse los colegas con más experiencia pues son técnicas muy complejas pero que si trae con ciertos trucos con ciertos protocolos previos voy a hacer muchas cosas grandes pero prepárense para poderlas hacer creo que es todo esto es un paciente mío preparados al cabo de estos años este que está aquí por un año de tres meses debutó con con intericia este que está con pancreatitis totalmente amarillo pancreatitis tiene un quiste gigante de 15 centímetros para la edad de la niñera muy grande pero bueno son pacientes míos los invito a Cali mi ciudad para que vengan a conocerla yo voy a hacer congreso este año en Cali pero por la pandemia se nos dañó el asunto y la vamos a hacer virtual están invitados entran a esta página un congreso muy grande con varios cursos de congresos con un tema de trucos y trucos con hay un tema de curso virtual de la paroscópica en el mundo el tema de naturalidad quirúrgica de suturas de manajas heridas invitados todos muchas gracias Carlos bueno excelente quedan algunas preguntas si gustas dejas de compartir la pantalla para que nos veamos así nos podemos ver las preguntas que han quedado en el pintero deberá ver porque también hay varias preguntas que le han ido contestando principalmente la doctora Bailes y el doctor Godoy pero a ver sugerencia una sugerencia para evitar estenosis de la anastomosis hepático y ayuno y cuando ya se presentan cómo las maneja usted pregunta Tere a ver nunca he tenido estenosis yo sé de un caso de un colega que hizo estenosis se hizo por CEPER hidratación y estén pero en caso de anastomosis la clave es un hepático dilatado para hacer una anestomosis apropiada cuando es hepático judeno cuando es intrapatio como la que vimos ahí subi la allá arriba a esa placa biliar no hacer la lateral no de entrada para que el flot sea directo siempre pdc si yo puedo comentar al respecto que yo he tenido dos estenosis y que han sido niños en los cuales el hepático común medía en uno tres milímetros y en el otro cuatro milímetros y hacer una anastomosis en un hepático de en otro lugar si va a poder comentar por supuesto está preguntando y hacer una anastomosis en un hepático de cuatro milímetros es difícil y aprendí frente a esa dificultad que tuve de estas dos estenosis en donde yo era muy docto en eliminar todo el quiste que es mejor dejar dos milímetros de quiste y una especie de copita de quiste que incluso puedes quemarle un poquito la mucosa ok y en ese sentido y tu tienes una copa donde vas a subir de cuatro milímetros o de cinco a una anastomosis en una zona de un centímetro y es lo que estoy haciendo o sea dejo una copita de quiste le quemo la mucosa y ahí anastomoso el doctor Villassi quería comentar tiene levantada la mano demos la palabra porque está también el doctor Ugassi quiere comentar y está Marcela Bailes acompañándonos así que vamos con la anastomosis bien primeramente felicitar a Carlos por la excelente presentación de su experiencia y la pregunta que tengo es la complicación tal vez a posteriori que se presentan con los reflujos intestinales hacia el hígado ¿cómo se está evitando esto? ¿o si has tenido este tipo de molestias con los reflujos? ¿cómo evitan los reflujos? mi parte es que opero de ambas técnicas las hago endoscopias de control cada año en algún caso he visto reflujo lo manejado médicamente un local de patria yuno debutó con sangrado incluso patria yuno hizo sangrado o reflujo después fuimos más agresivos y manejamos con medicación y su molestia mejoró realmente pero pero es manejo médico en principio la verdad ¿no estás haciendo válvulas como anteriormente? no válvulas no hago no son descritas y están reportadas De hecho, mis maestros en mi ciudad, en la cirugía, me las enseñaron. La válvula López Pérez, válvula antirreflujo, pero nunca las he hecho realmente. Muy bueno. Gracias. Doctor Ugasi, quería comentar algo. Michelito. Miquele. Hola, hola, discúlpeme, ahí estoy. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Gracias, Jorge. Carlos, felicitándote, excelente tu presentación. Impresionante, tienes unos muy buenos casos. Sin embargo, yo sí quisiera poner algunos puntos. No sé si me dejas unos dos minutos, Jorge. Tranquilo. Van a ser cuatro, pero está bien. Dos puntos importantes. ¿Por qué? Ponte en video. Estoy manejando, claro que me pongo en video. Ah, bueno, ya está bien. Claro. Voy a hacer un español, porque a veces dicen inglés y español. Ahí estoy. ¿Ahí estoy? Sí, ¿no? Ok. Entonces, entre las... Verás, bueno, primero, ¿cuándo fue el Congreso del CIPESUR en Punta del Este, Jorge? ¿Pato? ¿Qué año fue? No recuerdo. No recuerdo. 2009. Tú eras presidente, Patito, me recuerdo. Bueno, ahí rellevamos 75 casos de quistes de colédoco. Y algo muy importante que me gusta recalcar es que las técnicas laparoscópicas son excelentes cuando se reproduce lo que ya está probado durante años. La anastomosis hepático-dodenal y la anastomosis de Yerre y Ederrux están descritas por más de 100 años. Y siempre se ha sabido que una de las complicaciones más graves de la anastomosis hepático-dodenal es la colangitis. Cuando se vino la moda de la cirugía laparoscópica, por comodidad, creo yo, se aportó y todos se lanzaron a hacer anastomosis dodeno-hepáticas, hepático-dodenal es. Creo que eso es un error, ya veremos con el tiempo. Creo que esa técnica atrae mucha complicación que es la colangitis, primero. Segundo, te felicito, Carlos. Evidentemente tienes una buena experiencia, pero yo le daría a los muchachos que cuando comiencen con sus prácticas, no hagan quistes grandes, difíciles, por vía laparoscópica, a no ser de que inviten a un senior surgeon que esté con ustedes. Aquí hemos visto hasta muertes. Se han muerto los niños, han habido complicaciones severas y graves. Igualmente, no veo, yo creo que Jorge sí ha mencionado en sus técnicas, algo que es fundamental en los quistes, sobre todo en los quistes grandes, que se llama la mucosectomía. La mucosectomía está descrita desde hace muchos años, pueden ustedes ver en el Ashcraft, y consiste en sacar la mucosa, que es lo que va a dar cáncer en un final, y evitar el estar disecando zonas peligrosas, como son la porta, como son las arterias hepáticas, y que pueden atraer complicaciones mortales, que yo las he visto, y por eso les comento. Entonces, en esta técnica, que es laparoscópica, si bien es cierto, es importante hacerla, muchas veces, ¿por qué? Porque es mínimamente invasiva cuando se la hace bien, pero puede ser máximamente invasiva cuando se demoran en hacer un quiste de colédoco por vía laparoscópica, cinco, ocho, diez horas. Yo las he visto. Entonces, por eso es mi inquietud en el que no todos los casos son para todo el mundo. Tengan, evidentemente, una curva de aprendizaje. A mí me encanta, por ejemplo, esta casuística de Carlos, igualmente Jorge, yo creo que Marcela también tiene una buena casuística, pero porque son cirujanos tops de cirugía laparoscópica. Yo creo que mi última acotación es de que yo le recomiendo hacer algo que no son términos míos, sino del doctor Peña, es decir, hacer un MISNOL, y este es MISNOL menos dos. ¿Qué significa MISNOL? Es cirugía mínimamente invasiva, no laparoscópica, en menos de dos horas. Yo creo que con una incisión muy pequeñita, en los casos, sobre todo, quistes gigantes, es preferible, si ustedes no tienen experiencia, vayan a la seguridad del paciente, no a coger trofeos por hacer cirugías en las cuales uno tiene el video y puede compartir. Eso es mi pequeña acotación y felicitando. Gracias por tus palabras, Miquel, y yo creo que hay un mensaje ahí muy potente respecto, y es algo que se preguntó al comienzo de la charla, es que ¿qué se considera uno un laparoscopista avanzado? ¿En qué momento uno está en condiciones de ofrecer una cirugía mínimamente invasiva de estas características, que sin lugar a dudas está en el nivel de complejidad más alto de la cirugía laparoscópica? ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo solo? ¿Cuánto entrenamiento tenemos? ¿Tenemos que hacerlo con un mentor al lado o no? Y la verdad es que a mí me encantaría que Marcela conteste esto que, no sé si hay alguna otra pregunta, pero me gustaría dejar a Marcela, que entre paréntesis es nuestra próxima invitada el próximo sábado, va a hablar de masas ováricas, pero a lo mejor hay más preguntas, que Marcela cerrara comentando esto que yo estoy poniendo sobre la mesa, porque ella tiene mucha experiencia docente, y a lo mejor puede dejarnos algún mensaje para trabajar. Habían un par de manos levantadas que... ¿Carly? ¿Carly Javier Suárez parece? Antes que Marcela cierre con esto que yo comenté. Sí. De que Marcela quería decir algo respecto a lo que dijo Michelle. La hepatiodeno y la hepatiodeno, ambas producen reflujo. Es más frecuente reflujo en la hepatiodeno que en la hepatiodeno. Reflujo, no colangitis, reflujo, porque ambas tienen iguales cantidades de colangitis, igual posibilidad de colangitis. Pero la hepatiodeno es más frecuente de la cola, reflujo, biliar, realmente. Sí, doctor Godoy, no sé si pueda aportar algo. Por supuesto, démosle la palabra a Harry, un segundo, que pidió la palabra antes. Harry. Sí, ¿cómo están? Saludos a todos. Me escuchó, me gustó escuchar a Miquele. Un gran saludo para él, un fuerte abrazo, amigo. En realidad, yo difiero de lo que dice Miquele en algunas cosas. Pero primero, mi comentario quiero que se interprete de la mejor forma hacia los residentes. Yo creo que, tal como dijo al principio Carlos, esta cirugía no es cirugía donde uno tiene que empezar. No son cirugías donde uno ya tiene que haber, de alguna forma, sido muy sincero en lo que puede hacer, lo que puede ir logrando. Y, obviamente, es mejor comenzar con los casos fáciles. Pero debe haber un orden. Y algo que yo sí aprecio y lo que fui aprendiendo es que no debemos olvidarnos que debería hacerse una colangiografía. Yo prefiero hacer una colangiografía intraoperatoria. Y eso me va a dar un panorama muy claro de lo que puedo hacer hacia la anastomosis o la derivación. Si tengo diferencias en la anatomía de la cúpula, sé cuánto hepático tengo, cómo está mi cístico. Me va a dar una buena referencia. Y eso es algo importante. Lo otro es que no debemos olvidarnos de hacer biopsia en todos los casos, porque podemos tener sorpresas. Algo que comentaba alguna vez es que todos los quistes tienen una historia diferente. Todos los quistes tienen una presentación. Y así como dijo Carlos en un momento dado, yo tampoco he encontrado a veces un lumen distal, porque quería encontrarlo y no había. Algo que puede ayudar en los quistes grandes, cuando están muy tensos, sí puede ser punzarlos. Yo prefiero punzarlos un poco y quitar la extensión y me ayuda a disecar eso. Pero en realidad, tal como también en un momento dado comenté al principio, va a depender mucho de la madurez que vamos adquiriendo en el tiempo para la disección del quiste, que son puntos críticos. Uno es el abordaje que uno debe tener, debe muy bien presentarse con las especias del hígado, de la vesícula. Hay una técnica que tú utilizas, Jorge, donde uno hace una polea con el diafragma, que me parece muy interesante. Pero la exposición es punto crítico. Lo segundo es la disección del quiste. Y luego, como les dije, de la colangiografía, uno tiene que tener muy claro cómo va a ser la referencia anatómica que se le ha presentado con este paciente. Y luego, cuando ya está disecando el quiste, gran parte del quiste, y va a empezar a tomar decisiones de dónde cortar, tiene que ser muy cauto, porque en los quistes muy grandes o muy dilatados, el hepático común tiene sorpresas. Y ahí es donde ocurren los errores. Como tú comentabas, Jorge, en algunas situaciones es mejor dejar una cúpula y en algunas situaciones, de repente, uno tiene un hepático dilatado. Pero eso va uno aprendiendo con el tiempo y con los casos que va manejando. Yo no tengo una serie tan grande, pero he tratado de ir siendo cauto y me ha ayudado mucho a tener este orden de los que les he ido comentando. Ahora, yo creo que sí hay personas que debemos ir aprendiendo. Yo siento que estoy en el camino, pero ayuda mucho al principio tener personas que nos van a mentorear o nos dan tips o nos dan trucos o nos ayudan en la cirugía. Y esto también es parte de la madurez de un equipo. Vi un comentario, ¿cuándo un equipo ha madurado o cuándo un cirujano ha madurado? Cuando los tiempos operatorios son muy similares a los de los expertos y sus resultados son muy buenos, es que ahí está madurando un cirujano. Pero si los tiempos son muy prolongados o ha tenido que convertir o ha sido frustro o sus resultados no son buenos, es porque todavía su curva está en aprendizaje y eso uno tiene que ser muy cuidadoso y muy responsable en lo que tiene que hacer. Es cierto que hay quistes difíciles y eso tiene que ser ya con grupos expertos. Y eso tiene que tener mucho cuidado el residente o los cirujanos jóvenes que están formándose. Gracias, Cárdenas. Muchas gracias. ¿Alguien había pedido la palabra? Si le damos la palabra a esa persona que nos di cuenta quién era para que Marcelita... Yo soy acá, doctor Godoy, el doctor José Luis Arias de Villahermosa, Tabasco, México. Solamente para, bueno, felicitar al doctor Carlos Melo por su buena ponencia sobre el quiste de colédoco. La verdad que nos hizo, pues, un recordatorio muy completo. Y bueno, decir también de las complicaciones que ha tenido y de eso aprendemos todos. Y bueno, uno de los tips que le decía, ahí hubo varias preguntas sobre a qué nivel cortar el quiste, dónde es quiste, dónde es hepático. Y bueno, durante mi experiencia me he podido dar cuenta que en el borde proximal donde el cístico se une al hepático, a ese nivel yo he logrado cortar. Ahí todavía encuentro el hepático dilatado, pero he visto que en las resonancias posteriores y en las ecografías posteriores, él ya después agarra un calibre normal. Y ese es un buen punto anatómico para que el cirujano que se está iniciando, hablamos de residentes, o el cirujano que se esté iniciando, sepa más o menos dónde cortar. Ya después, con la experiencia, puede hacer como el doctor Melo, que ya corta según su experiencia, le da uno, dos centímetros, uno y medio, para que no se le retraiga y después esa anastomosis le vaya a quedar con mucha dificultad. Pero el borde proximal donde el cístico se une al hepático común es un punto anatómico muy importante que al cirujano que se está iniciando le da un buen punto para que ahí haga su corte. Otro punto es, bueno, yo tengo en mi experiencia 13 quistes de colérico, tengo 8 con hepático y ayuno y 5 con hepático duodeno y puedo decirles que la experiencia es similar en cuanto a colangitis, en cuanto a estenosis y en cuanto a reflujo. Las técnicas son similares y desde este punto de vista puedo decirles que según las preguntas que se han venido diciendo en el foro, según uno pueda utilizar una u otra técnica, como lo describió perfectamente el doctor Melo, son ambas seguras de utilizarse, seguras de utilizarse según la necesidad del paciente. Esto obviamente no es una casuística muy grande, pero ahí están los pacientes que te van demostrando en tu experiencia cuando ya sean 50, cuando ya sean 100, entonces ya podemos hablar, pero por el momento son 13. Muchas gracias. Una pregunta que le quería decir, preguntar al doctor Carlos, es si en el seguimiento él deja algún antibiótico como el trimetropin sulfa, si lo deja por cuánto tiempo y si deja algún, como el ácido urso desoxicólico, si lo deja por cuánto tiempo o qué seguimiento le deja él a estos pacientes, sería mi última pregunta. Miento yo la hago endoscopia cada año. cada año a los pacientes para evaluar el sistema del reflujo. Yo con trimetropin sulfa los primeros tres meses posquiúricos generalmente, me agrego para prevenir el someprazol o lansoprazol a todos los pacientes, depende de que sea de yuno o sea dodeno. Respecto a la, cuando hablamos de, ¿cuándo se está en capacidad para hacer un psicólogo? Está estudiado, está discutido realmente. Y la verdad que si uno revisa los trabajos asiáticos, ellos hablan de muchos casos, por encima de 20 casos, pero para nuestros países latinoamericanos que no tenemos tanta casuística, es muy complicado llegar a tener tantos casos. Aquí en Latinoamérica o en Europa mismo, los casos son por año y son dos, tres, cuatro o cinco al año, por decirlo así. y entonces, necesariamente vamos a tener la experiencia que tienes a poner de tener 20 casos al año o más al año y ellos hablan de, si eres experto, cuando usted lleva más de 20 casos de un psicólogo efectuado. O sea, para nosotros es muy complicado llegar a esa estadística realmente. Pero sí, tenemos que apoyarnos en los que tienen más experiencia, más capacidad al respecto. Eso es lo más importante, creo yo. Apoyarnos. Súper, Carlos. Gracias. Doctor Aria, lo del sístico es algo que muchos utilizamos y es un excelente punto. Yo siempre corto a la altura del sístico y después evalúo cuál es el siguiente paso a seguir. Siempre corto en el sístico, no me voy más arriba. Si uno corta medio centímetro más arriba puede encontrarse con la desagradable sorpresa de tener los dos hepáticos separados. Marcela, si tú... cómo no, gracias. Bueno, voy a dejar a Marcelita para que cierre. Kate, ¿alguna otra noticia el próximo sábado? La doctora Bailes. La doctora Bailes con lesiones anexiales el próximo sábado. Sí quería hacer una mini palabrita antes que cierre la doctora de que parte de estos conversatorios además del tema docente es hacer también lazos tanto entre nosotros como residentes sino también con los distintos cirujanos porque espero que cuando nosotros nos toquen estos casos y nos sentamos con el hospital llamemos a muchos de estos cirujanos que están participando para que nos ayuden, para que operen con nosotros. A mí ya me ha tocado verlo como residente, ver que vienen o incluso cirujanos con más años de experiencia pero no con experiencia en cierta patología invitar a otros colegas y yo creo que eso es lo que hay que hacer en pos de nuestros pacientes en vez de llenarse el pecho con una cirugía que uno hizo. Muchas veces la hace el mismo cirujano pero con alguien que sabe qué hacer si las cosas salen mal y que está ahí al lado no que lo vaya mal por teléfono que está ahí presencial. Así que eso también... Y lo otro es que los conversatorios se están subiendo al canal de YouTube. Sí, el anterior no lo hemos subido porque tuvimos que hacerle una edición por tema de privacidad de los pacientes pero lo vamos a subir enseguida y el de este ya lo subirá. Marcelita, cierre por favor. Sí, antes de que cierre Marcela ¿puedo hacer un comentario? Sí, Patricio, pon tu cámara si se puede. Bienvenido a este espacio. Mira, sí, el video que todavía no está subido justamente fue el nuestro que por motivos de privacidad hay que tener cuidado en eso. No nos olvidemos que todo esto queda grabado en la web y si no nos saca YouTube los videos podemos tener algún conflicto. Claro. Felicitar a Carlos. Carlito, un fuerte abrazo. Te felicito por tu presentación llena de imágenes, de video. Una gran experiencia, Carlos. Yo no recuerdo el año que estuviste con nosotros acá y no sé si ya lo comentaron. 2007. 2007, claro. Carlos fue uno de los primeros que nos visitó en Chile cuando nosotros ya habíamos comenzado y ya compartíamos con esto de la mano de Marcela probablemente. en nuestros comienzos y no tengo ninguna duda de tu esfuerzo, tu trabajo diario. O sea, lo que has mostrado hoy día es fruto de un trabajo de casi dos décadas. Entonces, eso es importante transmitir también. Esto no es porádico, esto es el trabajo día a día y mis agradecimientos porque me conecté parte de tu presentación y me entretuve muchísimo. Así es que muchas gracias y también gracias a Katherine, a Jorge por esta tremenda iniciativa de los diálogos conversatorios el día sábado. Dejo a Marcela. Gracias, Patricio. Bueno, ¿me escuchan? ¿Todos? ¿Escuchan? Sí. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien? Estoy fuerte, hazte fuerte, Marcelita. ¿Más fuerte? No, te escuchamos muy bien. Sí te escuchas, te escuchas perfecto. Sí. Ok. Bueno. Impresionante tus videos, los conocía, los compartimos en IRCAT y muchas gracias por este tiempo en este, la verdad, en este grupo que de casualidad me uní y que les agradezco un montón que lo tengan, que lo tengan, porque me parece que es fundamental hay uno parecido también en Argentina con alguien de Uruguay, pero puntualmente me parece muy buena la metodología que están usando y les agradezco que me permitan compartirla. Quiero decirles como mensajes puntuales para quiste de colédoco, uno, el quiste de colédoco y en eso coincido con Miguel Ugasi, tiene que tener un pronóstico perfecto, no es una trece vías biliales que muchas terminan en trasplante hagamos como hagamos. O sea, que hay que respetar la técnica. Lo que se aprende de los maestros, yo soy vieja, pero siempre recuerdo lo que aprendí de mis maestros de la escuelita del hospital Gutiérrez que me enseñaron a pegar quiste de colédoco con algunas cosas que reproducimos cuando comenzamos con la laparoscopía tal cual. Una, que siempre teníamos que hacer la biopsia hepática, que siempre teníamos que hacer la colangio porque la anatomía por mejor experto que fuéramos podía ser variable, y no teníamos que ser soberbios. Y tercero, aprendí a empezar a disecar abierto desde abajo y lo que se varió cuando le hicimos la paroscópico es ir a la unión cístico-polédoco, cístico-hepático, seccionar el cístico ahí, dejar la vesícula y tomar eso para comenzar la disección. Pensamos que podemos dejar el quiste íntegro si no es gigante y no nos tapa y que sí lo vamos a drenar y vaciar y abrir cuando hay mucha inflamación y es muy grande pacientes con muchos componentes. Eso no cambia mucho. Esas son estrategias, por eso es muy bueno que vean todas las estrategias que mostró Carlos. Creo que en el área del Caribe hay quistes de coleoco más difícil porque no sé si está bien lo que digo pero seguramente el quiste de coleoco tiene un componente regional que lo muestra muy bien Japón también porque he vivido pacientes de Haití y de otros lugares donde el quiste se metía en el páncreas y nunca más podíamos encontrar la terminación y estaba lleno de delitos y todos los casos que mostró Carlos son todos difíciles y cuando mire la edad la edad no es tan alta. Quiere decir que quizás haya un comportamiento también distinto porque los quistes que operamos antes del año con diagnóstico prenatal nunca lo hacemos neonatal lo hacemos entre los 3-6 meses son mucho más fáciles son disecciones que alguno va a concordar con nosotros se pueden disecar ver la arteria ver la porta ver todo con disección Roma casi sin usar energía en lo posible. Eso quería decirles en términos de técnica lo que no coincido con Miguel es que la cirugía mínimamente invasiva no sea reproducible no están los tops de la cirugía mínimamente invasiva yo llevo un montón de tiempo educando 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 y trato de tener generaciones que sean expertas ¿qué significa? que el experto es el que comete menos errores hay que reproducir expertos no solo con la simulación porque la simulación es una herramienta no es un jueguito es con acompañarlos con mentorearlos con ver por ejemplo hasta el año de Javier Ruiz yo sé que en nuestra institución el jefe residente salía haciendo seis quites de colegios por año más no pudimos darles eso es lo que tenemos entonces obviamente que el entrenamiento de esa sutura es perfectamente reproducible en un modelo pequeño con orientación y la reproducimos ahora reproducir la disección el conocimiento la experiencia de la disección no lo hemos podido lograr o sea que eso es algo interesante para que todos vayamos trabajando en eso porque eso hay que acompañarlo y el mayor tiempo de los quistes de polédoco es la disección ahora si uno sabe la anatomía conoce la patología y se entrena en su habilidad bimanual y en suturar espacios pequeños y está bien acompañado el tiempo tiene que ser el mismo o sea en eso Miquele yo creo que los esfuerzos los tenemos que seguir poniendo eso les quería decir ahora los estándares de tomar la biopsia hepática hacerla con la intraoperatoria y por qué nuestra institución sigue haciendo hepático y uno que es lo otro es con término lateral les puedo contar una anécdota pero por qué lo seguimos haciendo hepático y uno es una institución hay que respetar la tradición hay que respetar quizás los resultados a largo plazo de esto en los grupos japoneses de adultos que hacen y no importa si es laparoscópico o qué en términos del reflujo a largo plazo entonces ¿por qué no viramos? porque en eso estoy de acuerdo con que nos lleve un poquito menos tiempo a hacerlo no significa que tengamos que virar la IDRUX en definitiva tampoco es un gran problema y tenemos toda la experiencia del buen resultado este no sí hay un trabajo publicado publicado 2007 en el cual Pablo Laje era jefe residente que se llama Lickfree hepático tratamiento del quiste de colegio cual le puso a Lickfree por gracioso porque era jefe residente pero son siete pacientes que tuvimos que hacer con permiso porque hubo una deicencia que hizo que el paciente estuvo grave antes por vía laparoscópica y fue una fue una mala decisión esa entonces pedimos permiso para hacer esto hicimos estos seis pacientes seguidos los publicamos reproduciendo la técnica previa la que nos habían enseñado abierta con sutura continua con todo lo que les dije y a partir de ahí esa es la técnica que se hace en la institución esto está publicado en el Journal of Laparoscopy del 2007 eso es por eso porque la institución debe guardar algunas normas las experiencias personales son personales y válidas pero quizás de todos estos hepáticos duodenos personales que hay en Latinoamérica sería bueno tener un más largo plazo para que nos permitan instituciones grandes cambiar ¿sí? eso es el no sé el mensaje global a muchas de las preguntas que fueron haciendo y hubo una estenosis en esos seis pacientes del 2007 que apareció en el 2013 o sea que el seguimiento de la estenosis es a largo plazo y lo tratamos por intervencionismo percutáneo se dilató no se reoperó ese paciente esa es la vivencia de la estenosis Marcela perdí la estenosis de poléuco ya no estoy en todos los casos jugando residente sí Jorjito Marcela o sea primero bueno magistral como siempre tus conclusiones me encanta lo que lo que dices tienes toda la razón se puede reproducir sí de hecho tú sabes yo fui uno de los pioneros cirugía laparoscópica en cirugía pediátrica y y me encanta la cirugía laparoscópica lo que no me encanta es cuando la cirugía laparoscópica que es mínimamente invasiva se vuelve máximamente invasiva eso es lo que no me gusta y tratar de tú dices la disección es muy importante sí y es lo que más tiempo lleva si tienes un solo caso bueno pero si tienes cinco casos al día de otras patologías y te va a demorar cinco o seis horas no de pronto hay que también replantearse eso porque no solamente una incisión de dos cuatro o cinco centímetros es lo importante sino es el futuro del niño y yo sí te digo que yo te elogio mucho a ti al grupo como Jorge Carlos que son personas que que hacen una buena buen uso de la cirugía laparoscópica pero yo quiero decir a los muchachos que la cirugía laparoscópica es un medio más de la cirugía en general y que no crean que porque van a retomar o abrir es tan es tan pésimo y no es así eso es única única cosa en la reflexión y un poco de de mesura porque a veces muchachos se sienten frustrados ellos creen que porque no hicieron la laparoscópica ya está mal no no es así lo principal es del niño no ustedes eso es lo mi último comentario yo no puedo estar más de acuerdo contigo o sea una cirugía mínimamente invasiva debe ser también mínimamente agresiva y como dices tener un niñito ocho años ocho horas para terminar un quiste colédico versus ese mismo cirujano operando abierto en dos horas y media yo le voy a sugerir que lo haga abierto definitivamente pero cien por ciento de otro modo va a terminar frío acidótico infectado y además con el cansancio ese niño se va a complicar sí o sí va a filtrar va a tener problemas va a sangrar entonces yo no puedo estar más de acuerdo contigo el punto está en que cómo hacemos y Marcela lo ha planteado para ir perfeccionando nuestras técnicas de mentoring creo que espacios como este son súper importantes porque el tema de la simulación la modulación ya lo hemos ido desarrollando está el mentoring a distancia ya con nosotros hace un buen rato Marcela lidera uno de estos equipos pero también necesitamos conversar esto que estamos hablando dando los espacios para que ustedes Katherine la gente joven entienda que nosotros también estamos en un conflicto permanente que ustedes no tienen que tirarse a la cirugía laparoscópica como muy bien dice el doctor Ugazzi el hacerlo abierto no constituye un delito o sea a veces el delito va a ser si lo hacen laparoscópico el delito va a ser si el niño se murió ¿me explico? entonces esto es súper importante y estos espacios yo creo que nos permiten masticar estos temas Bueno en honor al tiempo yo creo que fue una muy buena charla muchísimas gracias doctor Melo gracias a todos los participantes también se dio una dinámica bien buena conversar esto y creo que este tema final también es importante para nuestra formación entender eso de hacer hasta hasta donde sea mejor para el paciente y elegir lo que es mejor para el paciente y no propio así que creo que también nos vamos todos con ese mensaje muchísimas gracias nos vemos el próximo sábado con la doctora Bailes más anexiales vamos a subir pronto el flyer para hacer difusión y vamos a subir los videos el que estaba pendiente la semana pasada y este lo antes posible a nuestro canal cualquier duda doctora Solana que gusten verla sí doctora Solana ahí la veo media dormidita se está preparando para lo de colostomía por eso